Disponible para este compromiso y Carmelita pues tiene una obligación distinta pero obligación al fin. Carmelita sienta la Universidad de Costa Rica muy cerca, está solo a dos puntos en la clasificación y si quiere evitar el último lugar de la tabla acumulada, una victoria hoy le viene muy pero muy bien al cuadro Carmelo. Así que nos vamos de una vez a la cancha de Rafael Bolaños con Gustavo López Cárcamo para que nos vaya contando cómo está todo por allá, Tavo. Bienvenido, buenas tardes. Gracias Jorge, el saludo para todos los amigos televidentes de su teletica, aquí como siempre muy caliente en este sector de Alajuele como ustedes lo visualizan también ya están haciendo sus ejercicios tanto el equipo Carmelo como el conjunto del Deportivo Zapriza vamos por acá para conversar con algunos de los jugadores de Zapriza que pues no están dentro de la lista el día de hoy. Me llama la atención ahí Alexander Robinson, a quienes ustedes no ven ya desde hace bastante rato Alexander Robinson recuerden que sufrió una lesión y bueno ya tiene mucho tiempo de estar fuera. Alex, bueno para que la gente no se olvide de usted, cuéntenos cómo ha ido la progresión de esa lesión que yo creo que pues ha sido otro, ¿cómo lo llamaríamos? como otro paréntesis en su carrera, ¿verdad? de otras cosas que usted ya ha vivido y que creo que le ha ayudado para afrontar esto tan duro que le ha pasado. Sí, primero muy buenas tardes, sí bueno otro aspecto que me toca en la vida, afrontar dura pero que bueno eso me ha hecho crecer como persona y como futbolista y bien, bien la evolución de la operación bastante bien, en un principio se decía que he quebrado por aproximadamente nueve meses por dicho llevamos seis y estoy unos días ya a estar de alta, entonces por ahí me gané varios meses de recuperación y bueno contentos con eso. ¿Cómo ha reaccionado el equipo después de lo que sucedió en tres semanas? Esto ya es otra cosa pero pues evidentemente creo que queda ahí una herida. Sí, sí, estábamos tristes, dolidos obviamente, no solo nosotros, creo que muchos que estábamos involucrados en el fútbol costarricense no nos gustó los resultados que se nos dieron como club, pero bueno, estamos en una planilla muy madura que obviamente sabemos que lamentablemente ya pasó y que otra vez tenemos que decir, aprendemos a aprender otra vez y esperar un año más para que no nos vuelva a pasar y bueno, seguir preparándonos para ahora para este campeonato que sabemos que es lo que queda y por no ser actores campeones pues hay que luchar para que la copa vuelva donde nosotros decimos que debería estar, ¿verdad? Gracias Alex y pronto recuperación y regreso a las canchas. Muchas gracias por ahí. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir ahora al otro bando, allá está don Fernando Palomeque que recordemos que es el nuevo director técnico del equipo Carmelita, él sí, él sí tiene su permiso de trabajo, él sí está listo para dirigir ya y aquí lo vamos a abordar también, está siendo entrevistado en este momento por los compañeros de Teletica Radio, aquí por mi colega amigo Andrés González, aquí vamos a escuchar a don Fernando. Don Fernando, bueno, no, gracias, don Fernando, es la misma casa así que no hay ningún problema. Bueno, la pregunta que yo creo que es la necesaria el día de hoy, la universidad está a dos puntos, usted tiene un cuadro plagado de gente joven, la universidad tiene un cuadro plagado de gente experimentada, ¿cuánto pesa eso? Porque lo que usted va a jugar son finales, ¿no le parece que le hace falta un poco de experiencia para afrontar esas finales, don Fernando? No, no, digo, yo creo que es una frase muy trillada de jugar finales, yo creo que el equipo está para jugar al fútbol partido a partido, creo mucho en la experiencia pero también creo en la juventud y como lo decía hace rato, sin duda no son jugadores que están consagrados, pero son jugadores que han sido llamados a la selección y por algo han sido llamados a esta etapa de la selección, así es que siento yo que el equipo más allá de su juventud es la cuestión mental, trabajar con ellos en la cuestión mental, son jugadores, son seres humanos con dos piernas, dos brazos y que sin duda la parte mental va a jugar un factor muy importante, entonces por más veterano que pueda ser un jugador, si no tiene esa línea de ganar y de estar, como yo digo siempre puntita de pie para el éxito, pues va a ser muy difícil, no se puede equiparar la juventud con la experiencia, porque sin duda es fútbol y hay equipos que han sido muy jóvenes y han sido triunfadores. ¿Y hoy el equipo tácticamente va a presentar algunos vestigios de lo que usted quiere hacer o simplemente, más bien hoy le dio continuidad a lo que venía presentando Carmelito? No, 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 a mí me trajeron para hacer un cambio, y yo vengo a hacer un cambio total de lo que se venía jugando, como se venía parando el equipo, yo voy a jugar con 5-2-3, 5-2-3 de suprano, y voy a tratar de presionarlos en su cancha para recuperar la pelota más rápido, yo no estoy a cuidar el resultado, yo quiero que este equipo salga jugando al fútbol y que pretenda estar en los primeros lugares. Una última pregunta, porque a mí me llama mucho la atención esto de ustedes, los técnicos, ¿qué lo hace usted tomar esta brasa caliente? Me llama la atención, porque ya ser técnico no es un trabajo cómodo, todos los trabajos tienen su casa, pero agarrar en este momento a Carmelita era complicado. No, es que mira, yo antes de venir a Carmelita tuve la oferta de otro equipo de primera división, y tuve ofertas de equipos de segunda división. O sea, que no fue porque lo que le quedaba. Fue por estudiar, fue por estudiarlo, lo estudiamos, yo te digo, estuve una semana completa platicando con la directiva para mi posible llegada, les convencí de lo que yo quería, me gustó mucho el cuadro, por la juventud precisamente, por el entusiasmo y la alegría que podía implementar en ellos, y bueno, equiparé uno y otro equipo para saber cuál podría ser la mejor opción, y yo decidí estar aquí. No fue que vine porque era la última oportunidad, o era el único equipo que había, había equipos, inclusive un equipo de segunda división me ofrecía mucho más dinero que lo que me ofrecían acá. Yo no lo hago por esa parte, o sea, yo no soy un mercenario del fútbol, yo vengo a trabajar. Gracias, don Fernando, y muchos éxitos. Hasta luego. Bueno, don Fernando Palomeque, 5-3-2, entonces la formación que va a presentar el equipo Carmelita, ahorita pues tenemos una nube aquí encima de nosotros que hace que la temperatura sea más fresca, sin duda alguna tendremos un minuto de hidratación, estábamos hace poco a unos 30 grados aproximadamente la temperatura aquí en el estadio de los Carmelos. Bueno, caminemos por acá para seguir conversando con algunos protagonistas. Aquí está Gutiérrez, este jugador importante para el equipo Carmelo, que ya tiene rato, ¿tiene cuánto de estar lesionado? ¿Ya unos 3 semanas? Sí, por ahí 22 días es lo que tenía. ¿Qué exactamente fue lo que le pasó, Jorge? Lo que tuve fue un 2-garrio muscular, ¿verdad? Ahí de un centímetro más o menos, y bueno, creo que ya me lo han tratado bien, y bueno, ya ayer nos incorporamos a los entrenamientos y esperando ya estar de lleno por el equipo. Y venía bien, usted venía con mucha irregularidad y con buen ritmo. Sí, claro, es algo que por ahí medio lo bajonea a uno, pero bueno, creo que son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Hablaba con don Fernando Palomé, que es un nuevo técnico, y me ha dicho que él trae ideas muy distintas a las que ustedes venían intentando, que incluso el planteamiento va a ser ahora 5-3-2. ¿Ya les ha hablado ciertamente él de esto? Sí, claro, de hecho desde el primer día que él vino, hemos estado trabajando inclusive dobles sesiones, ¿verdad?, para agarrar la idea de él. Creo que es una idea muy buena la que trae también, complementar a lo que nosotros veníamos haciendo, que creo que también era bueno. Entonces, el equipo lo ha tomado de buena manera y creo que hoy se va a haber reflejado un poco la mano de él, ¿verdad?, ya que han sido pocos días. Estas semanas que has estado afuera, que has visto al equipo desde otro ángulo, y nosotros lo repetimos varias veces en Teletica, o sea, ustedes no juegan mal, pero ¿cómo les cuesta notar? Sí, la verdad sí, pero bueno, creo que eso es, como dijo el profe, si hay que trabajar doble para que entre la bola, pues lo hacemos, y es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? El equipo, como dice usted, no juega mal, hace muy buenos juegos siempre, el esfuerzo es máximo, y bueno, esperemos que hoy se nos abra el marco, ¿verdad? Gracias, ¿y cuándo volvés entonces? Ya espero el otro domingo estar dentro del terreno de juego, ¿verdad? Gracias, ojalá que se recupere pronto. Por aquí seguimos recabando más opiniones, vamos a ir al bando sapricista nuevamente, porque por aquí se han quedado varios futbolistas, que no serán de la partida, aquí está, Randall Leal, Randall, ah, no, ya con Robinson, ya conversé, mi estimado Randall, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, igualmente, un gusto, un placer. Bueno, yo le hablaba con Robinson ahora, el ánimo tiene que, o sea, yo te voy a ser sincero, los periodistas a veces no nos gusta cuando ustedes nos dicen, cuando pasa lo que pasó entre la semana, entonces, ¿y ahora qué? Entonces ustedes nos dicen, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, pero es que realmente no queda otra, ¿verdad? O sea, yo creo que, aunque sea una respuesta, a veces hasta trillada, no queda otra. Pero digamos vos, como futbolista, ¿qué crees que le hace falta al futbolista Tico, que en campeonato local, en el caso de ustedes, se ven tan bien, pero que en el ámbito internacional se notan tantas diferencias? Randall, vos, que ya tuviste experiencia internacional, también. Yo pienso que a nosotros lo que nos pasa a la factura es tal vez dejar un poquitito del miedo, tener más personalidad cuando uno sale. Creo que eso se pone a ver, pues muchas veces perdemos cuando salimos afuera por errores mismos nuestros, ¿entiendes? Por tal vez no sostener el balón, o no apoyarse de una, o querer girar, cosas que aquí en el Fútbol Nacional a usted le alcanza, ¿entiendes? Entonces creo que eso nos pasa a la factura, que aparte, digamos, aquí usted se puede equivocar 10, 15 veces, que es... ¿No se la cobre? Con suerte se le cobran una, pero allá no, allá se se equivoca, 3, 4, y las 4 se la cobran, entonces creo que ese es el problema, más que todo, de nosotros, pero bueno, creo que ahora con la propuesta del profe, y pues es salir a jugar de tuba tuba, creo que cuando nosotros aprendamos a mejorar los aspectos, más que todo, técnicos de nosotros, y juguemos ya sin miedo, con más personalidad, creo que le podremos salir a jugar de tuba tuba a cualquier equipo. Muy bien, buena respuesta, autocrítico, así me gusta, en todos los trabajos, uno también tiene que ser autocrítico con lo que uno hace. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos, pero ahorita venimos, ahorita venimos. Aquí está Jorge Antonio Martínez Chávez, y dentro de poco ya regresamos aquí al caliente Rafael Bolaños. Adelante, perfecto Tavo, gracias, nada más vamos a aprovechar Tavo, este momento para hacer un repaso y una contextualización de cómo se está jugando la fecha, qué resultados hay, qué implicación puede tener el partido que vamos a disfrutar en instantes, y los que se vienen, los cuatro restantes de esta fecha. A ver, ayer el Santo le gana 4 por 2 al equipo de Limón, mientras que el equipo de Guadalupe hace lo propio con San Carlos. Guadalupe pierde en casa ante San Carlos, 2 a 1 fue el marcador final, Guadalupe, que es un sólido, un sólido de equipo en casa, pues se topa con un San Carlos que sigue demostrando que puede hacer muy bien las cosas en el campeonato. La fecha se completa con horarios de cine para este domingo, porque hay tandas a toda hora, ¿verdad? 1 y 30, Carmelita Zapriza, 3 y 55, los Guerreros del Sur ante Cartago. Este partido, vaya que tiene cosas interesantes, también el de segunda hora aquí en Teletica. Más adelante en el día, la Universidad de Costa Rica estará esperando lo que pase con Carmelita y Zapriza, mientras que la Liga estará esperando lo que ocurra con Zapriza, Pérez Celedón y Cartaguinés, porque podría trepar posiciones la Liga justamente hoy. Grecia y Herediano también es otro partido que es el Astra de Grecia que trata de defender su liderato contra Herediano. Ojo que podríamos tener un nuevo líder hoy. Y el que tiene el cartón casi lleno para eso, dependiendo de la combinación de resultados, es Pérez Celedón. Ese partido entre Grecia y Herediano está para las 6 de la tarde. Ok, vamos a ver entonces la tabla de posiciones para hacernos una idea de cuáles pueden ser las repercusiones. Ah, bueno, pero sí, sí, primero vamos con el resumen. Perfecto, vamos a ver los goles antes de ver la tabla de posiciones. Santos, viene levantando el Santos. Ya lo ha demostrado contra algunos equipos tradicionales y ahora lo hace contra Limón. Brian López, al 25, abrió el marcador para el equipo guapileño en este clásico del Caribe. Una falta inocente, una falta de salas que, bueno, era complicada asimilarla en ese momento y le permitía entonces al equipo de Limón la igualdad. Con Miguel Marín, que tiene la responsabilidad regularmente de cobrar los penales si no está Espinosa en la cancha. Steven Williams, al 33, logra el segundo tanto para el Santos. López, que la abre para Barquero, Barquero que centra. No sé qué pasó con McLean, que quizás ahí pudo haber intervenido en la trayectoria de la pelota, pero la deja pasar y Williams está aprovechando el segundo poste para el 2x0. Aquí está el tercer gol del cuadro guapileño. Es una gran anotación al cabezazo de Starling Matarita. La jugada es bastante buena en el giro y la pelota que va a dar al poste. Y Starling que logra un segundo momento de ataque. Aquí, Dexter, no sé qué pasó porque la pelota parecía cómoda, pero se le escurre por debajo del cuerpo y llegaba el 3x1. y el 4x1 en esta buena jugada de seguido. Christian Lagos entrega la pelota a Ariel Zapata y Zapata remata de seguido. Ahí está el pase de Lagos y con el borde interno colocándola con precisión. Ariel Zapata ponía el 4x1 y Limón va a descontar un poco en el tanteador. Aquí rechaza la pelota el guardameta y Junior Murillo aprovecha el balón que dejó Forbis ahí disponible para el 4x2 final. Poca asistencia defensiva recibió el portero y Murillo aprovecha para ese 4x2 final. Pero bueno, buen resultado para el equipo guapileño que sigue cosechando puntos y alejándose de la zona del descenso. La zona que está reservada ahorita para Carmelita y la Universidad de Costa Rica. Aquí vemos lo que pasó con San Carlos y con Guadalupe. Ya vimos a Campos enviar una pelota por encima y en este centro de Madrigal la definición de izquierda es estupenda por parte de Saborío. Al 18 de tiro libre Giovanni Arturo Campos la toca en forma extraordinaria esta repetición nos permite ver la curva y la colocación el portero Madrigal pensó quizás que esa pelota le llegaba por encima de la barrera y nunca donde estaba colocado. San Carlos siguió insistiendo utilizando la táctica fija como una argumentación valiosa para generar peligro y en esta jugada llega ese balón el pase atrás para Cordero Cortero que recorta hacia afuera y saca su disparo que va a la red y Saborío llegó a celebrar con mucha intensidad tanto que pensó que estaba cabeceando una pelota y el Cordero le echaba saboreo el accidente pero bueno después de la jugada de Arroyo Villalobos y la concreción del gol toda emotividad era permitida en el cuadro norteño ya que se colocaban 2 a 1 al frente y este marcador nos deja muy bien ubicados en la tabla de posiciones aquí Madrigal aquí Madrigal y ahora tocar a penita la pelota y enviarla por un costado cuando Guadalupe buscaba el empate afanosamente otra más aquí la cobertura la ola que va al palo y se salvaba con algo de fortuna también el portero Madrigal quien fue a topar el balón y vio como se la estrellaba en el poste una mala salida a Madrigal que no le generaría mayor peligro aquí la tarjeta roja para Marvin Obando el minuto 86 y el disparo de Campos que se va con potencia pero desviado San Carlos también tuvo este cierre con Martínez y el marcador final fue de 1 por 2 San Carlos consigue la victoria y con la victoria de San Carlos el equipo norteño llega al tercer lugar atención San Carlos se va a quedar ahí San Carlos no se va a mover de esa posición ya tiene los 13 partidos Grecia podría trepar a 27 puntos pero si Grecia empata o pierde hoy y Pérez Celedón le consigue una victoria ante Cartaginés Pérez sería el nuevo líder hay que esperar la combinación de los resultados si se da esa circunstancia si por X o Y Pérez Celedón hoy no pudiera sumar y se queda en 23 la amenaza es Zapriza porque si Zapriza gana llega a 23 puntos Zapriza tiene más 7 en su gol diferencia pero recuerden que si gana tiene que sumar goles podría sumar 1 Zapriza tiene 21 goles anotados y Pérez Celedón 23 Zapriza para desplazar al equipo de Pérez Celedón de segundo lugar si Pérez no le gana a Cartago Zapriza tiene que marcar 2 goles mínimo para tener 23 puntos y más 9 en su gol diferencia entendiendo que San Carlos está quieto ahí en 22 puntos no se va a mover si Pérez Celedón llegara a ser líder significa que ganaría o se acercaría a Grecia Cartaginese quedarían 16 puntos o que Cartago puede llegar a 19 desplazar a la UCR siempre y cuando la UCR no reste ante ya no 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 pierda ante la liga podría empatar y quedan iguales eso sí el quinto lugar sería para Cartago se llegaran a igualar en 19 puntos porque Cartago tiene más 1 si la UCR empata evidentemente su gol diferencia no se mueve pero aquí hay un protagonista que no estamos viendo vamos a la otra tabla de posiciones que es la liga la liga con una victoria ante la UCR y si Pérez Celedón le gana a Cartago la liga es quinto la liga podría llegar al quinto lugar no alcanzaría ni al Zapriza ni a San Carlos pero llegaría a ser quinto o la semana que se está gestando la liga eso sí la liga tiene que ganarle a la UCR para sobrepasarlo y también sobrepasar a Cartaginés la liga en dos triunfos podría haber subido cuatro posiciones de golpe pero tiene que ganarle hoy a la UCR el limón se va a quedar en 15 en 15 se queda el equipo de Santos en 13 se queda el equipo de Guadalupe el único que podría amenazar ese séptimo lugar de la Juelense si no se moviera sería Herediano con una cantidad de puntos importantes y si la liga no se mueve 15 puntos es porque habría perdido por lo tanto restaría en su gol diferencia pero eso son combinaciones lo de Carmelita en esta tabla es meramente anecdótico porque Carmelita está aquí luego que el Santos se aleja 12 puntos de la UCR 8 más arriba está Guadalupe que ya jugó 7 puntos más arriba está Limón que ya jugó y vean que interesante lo que podría pasar se imaginan ustedes que Carmelita pierda hoy y gane la UCR bueno resulta que el equipo de la UCR llegaría 32 puntos y se pondría a 3 de Limón es decir aparte de salir del último sitio mete en problemas a Limón y también a Guadalupe porque el último lugar sería Carmelita Carmelita hoy está 5 puntos de Limón y a 6 de Guadalupe todavía queda bastante así que la UCR podría alborotar toda esa zona si consiguiera la victoria ante la Liga y si Carmelita perdiera hoy Carmelita tiene una gran oportunidad de sacudirse un poco esa presión que le está ejerciendo la UCR en el goleo veremos a Keylor Soto más adelante Francisco Rodríguez también estará apareciendo más adelante en el día Diego Estrada no porque se supone que está lesionado y no podría actuar Johan Condega tiene 5 goles más adelante podría jugar contra la Liga y contra Roger Rojas que tiene 5 goles en el cuadro a la jueza bueno la pausa vamos a la pausa y ya regresamos y cuando estemos de vuelta no dudamos que los equipos estarán próximos de entrar a la cancha para ofrecernos el espectáculo que esperamos sea hoy Carmelita ante el Deportivo Zaprisa aquí en Teletica y en el app de TEDEMAS en Costa Rica y más allá de nuestras sorpresas Daniel Quirós está Gustavo López Cárcamo y están Carmelita y el Zaprisa listos todos para ojalá disfrutar de un gran espectáculo Gustavo Adelante gracias Jorge estamos seguros que sí aquí está en la cancha hay que recordar que hoy hay un más que homenaje a una conmemoración del Día Internacional de la Mujer que lo está pues aprovechando la fecha de la UNAFUD para celebrarlo voy a ir por acá para también poder conversar con Walter Centeno Corea porque ya tuvimos la oportunidad de conversar con Fernando Palomeque vamos a ver si Walter quiere conversar con nosotros Walter un gusto como siempre saludarlo Walter bueno ya esto como hablaba con alguno de sus jugadores esto es otra cosa usted todavía está dolido pudo cambiar el cassette se lo pregunto porque sé que usted es competitivo ya cambió el cassette del tono está guardado ahí archivado para una futura revancha es un espirita exactamente está guardado y ahora enfocarnos para no decir que ya no tenemos nada que hacer pero ahora enfocarnos en el campeonato nacional que también es una obligación una prioridad ganada Palomeque que no técnico de Carmelita dice que Carmelita va a hacer cosas distintas hoy que el otro no puede hacer diferencia 3-5-2 dice que va a jugar sí él es un muy buen profesor de hecho hemos tenido una buena conversación así que me alegra por él gracias Walter bueno Walter Centeno con su opinión también de esto una buena asistencia aquí en el estadio de los Carmelos voy a ir hasta el otro extremo del estadio Rafael Bolaños donde está Claudio Fabiancilla y nuestro relator de esta tarde Daniel Quiroz Juguero aquí en Teletica buenas tardes Gustavo buenas tardes para todos los amigos televidentes acá en su Teletica Canal 7 todo listo ya para este juego de la fecha número 13 y vamos a ir a las alineaciones tanto de equipo Carmelo el cuadro anfitrión esta tarde acá en el Rafael Bolaños y el equipo del Zapriza Carmelita que llega a la cancha con el guardameta Kevin Chamorro con el 1 Carlos Montenegro con el 5 con el 6 Andrés Vargas Jonathan Camio con el número 7 Holman Vargas con el 9 Bernal Alfaro con el 10 Brian Orue con el número 12 complementa este cuadro de Carmelita Neftalí Rodríguez con el número 19 Andrey Ugalde con el número 21 llega a la cancha también Yael López con el número 22 y Giovanni Murillo con el número 26 este es el equipo Carmelo dirigido ya por Fernando Palomeque nuevo técnico del equipo Verdolaga mientras que el deportivo Zapriza esta tarde llega con Aarón Cruz a la portería con el número 13 Cristian Bolaños Capitán hoy con el número 2 aparece Johan Venegas con el número 7 Rubilio Castillo con el número 9 además de Marvin Angulo con el número 10 Michael Barrantes con el número 11 con el 12 Ricardo Blanco con el número 20 el argentino Mariano Torres Juan Bustos Golovio con el número 21 complementa el Zapriza Luis José Hernández con el número 29 lateral y Aubrey David con el número 52 este es el equipo de Walter Paté Centeno para este compromiso el árbitro si baja y su familia porque el padre de Luis Roberto si baja me comunican que falleció ayer por eso el minuto de silencio así es que para este gran personaje de nuestro fútbol y para toda su familia el abrazo solidario y en el partido Dani perfecto Gustavo todo listo ya aquí en su teletica el señor Adrián Elizondo el central el pito por parte de Adrián Elizondo y a lo que vinimos aquí en teletica detiene la acción Adrián Elizondo había jugador metido en terreno contrario y ahora si el pito de Elizondo a lo que vinimos es Carmelita y esa prisa en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos aquí en su teletica canal 7 siempre con usted rebotando la pelota Brian Uruel ahí va a buscar Cristian Bolaños y la pretende el cuadro Carmelo tiene que llegar Aubrey David a rebotar la pelota buenas tardes también ya el comentario aquí en teletica de Claudio Fabián Cicia buenas tardes ¿qué tal Daniel? un gusto buenas tardes para vos para todos aquellos amigas y amigos que nos están observando por teletica deportes bueno se apriza prácticamente de memoria se sabe la alineación se repite la alineación estelar y veremos que presenta Carmelita verdad que necesita cambiar una metamorfosis táctica y también sobre todo de rendimiento para afrontar lo que resta del torneo un equipo que ha sido hasta el momento poco operante en ofensiva veremos que nos trae Palomeque con su nueva idea y ahora dominando Juan Bosos Golovio metiendo balón aparece Urú en el fondo para rebotar la pelota que va a terreno del Zapriza ahí llegaba de barrida buscándola André Ugalde y van llevando los verdolagas en esta primera acción ofensiva que intentan organizar balón rebotado que va a recoger Ricardo Blanco y la presión y la marca sobre Ricardo de Neftalí Rodríguez metía al centro Neftalí aparece Michael Barrantes vuelve otra vez al centro y el guardameta Aaron Cruz en escena aparece Aaron se queda con ella e inmediatamente busca fuerte y largo el catracho Rubilio Castillo la pelota le juega mala pasada a Carlos Montenegro llegaba Rubilio intentaba y Montenegro el capitán Verdolaga tiene que bajarse para evitar que Rubilio complicara y ahora Luis José Hernández enviando afuera una desatención de Montenegro pero enseguida sustanó reaccionó enseguida el buen central de Carmelita y se interpuso entre el delantero zapisista y el marco para subsanar el error cometido instantes antes y ahora Andrés Vargas a cobrar el lateral por derecha en el equipo de Fernando Palomequin dejaba la pelota con Olman llega la marca sobre Montenegro de Rubilio Castillo indica falta al central y será balón en propiedad por parte de Carmelita rápidamente Vargas poniendo para Ryan Orubi y este proyectando largo la va a buscar en la acción llegaba a tocar de cabeza Jonathan Camion y Aaron Cruz en el fondo recogiendo otra vez el esférico para el deportivo Zapriza Dani tenemos casi 33 grados de temperatura en este momento por lo tanto si vamos a tener minutos de hidratación en esta primera parte perfecto octavo la pelota rebotada cuando iba blanco y ahora David Michael Barrantes Luis José Hernández presión absoluta sobre Hernández ahí llegaban a quitar el balón recuperó otra vez el Zapriza Hernández de nuevo Luis José busca abrirse camino tiene que apoyarse para Michael Barrantes cuando le presionaba Jael López y Barrantes que dice tranquilos vamos a manejar el balón con mayor tranquilidad para encontrar espacios porque Carmelita llega a presionar ahí a terreno del deportivo Zapriza para tratar de ganar y de hacer que el equipo morado caiga en el error ahora Ricardo Blanco Cristian Bolaños en acción de paria otra vez con Ricardo y este para Mariano Torres el argentino de respaldo ahora con Barrantes tiene por la izquierda pegado Johan Venega la pelota va para él la tiene Johan vamos a ver que hace Venegas con presión en la marca de Jael López devuelve otra vez con Michael Barrantes busca el camino el Zapriza y ahora Barrantes recuesta otra vez para Mariano Torres de inmediato con Ricardo Blanco Blanco buscando Rubilio no pudo en el dominio le queda Brian Urue para que tome control y Urue organiza ahora con movimiento para André Ugalde Ugalde dejando al frente para Olman Barcas llega Aubrey David y de control otra vez el Zapriza Barrantes ve el movimiento de Johan el servicio es bueno para Venegas como con la mano se la sirve vamos a ver que hace Johan en el uno contra uno tiene que aplicar el freno le presionaba Javier López mete el centro va Mariano recortando apenas a tiempo para quitar Murillo y la toma el cuadro Carmelo luego la bajaba Camillo y la toma en control ahora Bernal bajaba Bernal Alfaro la ganó Michael Barrantes sobre Jonathan Camillo vuelve otra vez Johan Marvin Angulo Mariano Torres le salió de servicio en apertura para Ricardo Blanco y este dejando con Cristian Bolaños vuelve con Ricardo muy fuerte el trazo para Blanco y hasta ahí llega la acción ofensiva del Zapriza bueno un Zapriza que quiere imponer su juego verdad ya la colectividad el juego asociado quiere imponerse por sobre Carmelita Carmelita está presentando una línea de tres centrales cinco defensores con dos laterales volantes y después forma con dos volantes en la mitad de la cancha y tres delanteros pero estos tres delanteros que juegan como extremos se transforman también en volantes es un 5-4-1 a la hora de defender y cuando ataca sí es 5-2-3 el equipo Carmelo en su intención y ahora Marvin Angulo entregaba para Bolaños anticiparon y quitaron los Carmelos recuperando pelota atrás Carlos Montenegro y este para Andrés Vargas Andrés pegadito a la banda para Jonathan Camión con la marca de Johan Venegas va Mariano Torres a presionar a Montenegro ahora con Brian Orue transportando pelota Brian intentaba filtrar para André Ugalde cuando también se movía Giovanni Murillo le queda otra vez a Montenegro busca el cambio es bueno el trazo para Jonathan pero estaba metido fuera de juego arriba José Montes indicando la aplicación de regla 11 por parte del central el señor Adrián Elizondo esta tarde acá en el Rafael Bolaños lo interesante va a ser ver a cambio de repente a Anistair Rodríguez que son los extremos los que juegan por fuera ver que capacidad que tienen ofensiva porque de momento esa pisa lo está tirando más atrás y están todos en posición de volante para contener como en este momento en un bloque intermedio y ahora es Ricardo Blanco para el Zapriza presión Verdo Laga Aubrey David la presión ahí de de Olman Vargas también de cambio Golovio intenta logra el servicio para Johan Benengas que se mueve ahora por el centro medio campo ya cruzando frontera Ricardo Blanco dejando para Mariano Torres Torres vuelve con Ricardo Blanco entre las piernas se le filtra Ugalde recupera entregando con Olman Vargas que la esconde la protege la cuida y por detrás Aubrey David cometiendo falta vamos a ver mucho a Olman haciendo esto aguantando tratando de pivotear estaba muy lejos del arco rival Olman Vargas aquí estaba listo para el primer dato claro si a ustedes les parece bien de una vez don Gustavo de una vez bueno le hablo de Fernando Palomeque que es el nuevo técnico del equipo Carmelo ha dirigido a Belén en la primera edición a Jicaralia Punta Arenas en la liga de ascenso en total ha dirigido 33 juegos 8 victorias 8 empates 17 derrotas para un 32% de rendimiento de Fernando Palomeque el dato claro Dani claro que si Gustavo el nuevo técnico del equipo Carlita don Fernando Palomeque y ahora es Aubrey David de nuevo el equipo Morado buscando la salida creando ofensiva por lo menos intentando hacerlo Aubrey David Mariano Torres muy fuerte al frente Rubirio la va a pelear llegó primero Montenegro le quedó otra vez a Ricardo Blanco y vuelve a entregar para Aubrey David ahora con Michael Barrantes tiene Hernández la pelota para Luis José Hernández le cuesta alza prisa encontrar espacios de medio campo hacia arriba se le hace corto se le hace pequeño el terreno de juego Claudio si si también hay que tomar en cuenta de que la línea de 5 no se mueve prácticamente en Carmelita todos defienden eso hace que los espacios se achiquen es más difícil jugar entre líneas ahora Barrantes hacia atrás con Aaron Cruz la misma presión de Carmelita los obliga a ir a retrocediendo al equipo tibaseño esta tarde acá en el Coyol de Arajuela en el Rafael Bolaños Michael Barrantes abajo la pone para Marvin Angulo se hace presente déme la dice Michael ahora con Johan que intentaba con Rubirio llega a recortar desde atrás rebotando la pelota precisamente Murillo y la vuelve a controlar en esa prisa buscan filtrar llega Murillo Giovanni con permiso 360 sobre Mariano recupera pero mete al frente a terreno de nadie y le va a permitir salir a topar Aaron Cruz el balón para que de nuevo entregue con Michael Barrantes que es el que principalmente toca balón a la hora de buscar distribuir y este con Marvin Angulo Mariano Torres dejaba pasar Montenegro corta y entregó para Neftali Rodríguez va Neftali llevando la pelota tiene Olman Vargas al frente intentaba con Olman que le hace el movimiento no se entendía en un nuevo comunicación fluida y ahora Barrantes abriendo para Johan Venegas a la contra en esa prisa buena oportunidad está Rubilio se mueve Bolaños va a llegar Mariano el centro que corta Montenegro le queda otra vez a Mariano el remate y el guardameta Chamorro se queda con ella Kevin si ya la alternativa de Michael Barrantes jugando profundo es ya notoria en esa prisa cuando tiene la chance el espacio enseguida busca atacar la línea de Carmelita buen movimiento de Venegas que después no cristalizó pero ya alterna un poco esa prisa el juego en corto con el juego profundo y ahora Andrés Vargas para Jonathan Nicolás Camio Camio pone a correr allá de López llega primero que Michael Barrantes vamos a ver que hace ya él Barrantes sostenía ya él y buscaba precisamente que Barrantes le botara el saque de banda más por menos que cobró el equipo Carmelita y ahora hacia adelante hacia el frente de nuevo el balón llega a manejo del guardameta Kevin Chamorro y Chamorro controla y proyecta para que vaya a buscar Carmelita pero recoge otra vez Elsa Prisa enfriando ahora Aubrey David con Ricardo Blanco otra vez Aubrey David ya son nueve con cuarenta quien su teletica canal siete siempre con usted en esta fecha trece del torneo de clausura el pase es bueno para Bolaños tiene que llegar a cerrar y enviar la pelota fuera ahora Neftalí Rodríguez que llegaba haciendo labor de cobertura cobraron inmediatamente y ahora es Mariano Torres con Michael Barrantes Juan Bustos Golovio Marming Angulo a la marca Vargas lo trababa Andrés se la quitaba Vargas recogen llevando con Andrey Ugalde aplica el freno Andrey Bernal Alfaro libre por derecha está Camión la pelota para él vamos a ver que hace Jonathan Nicolás intenta filtrar ahí el sudamericano la pelota rebotada recogió Juan Bustos Golovio se mueve Bolaños el balón filtrado para Bolaños pero corre demasiado esa pelota acá en esta gramilla sintética aún así la va a recoger Bolaños tuvo que esforzarse con Uruguay a la marca la presión por parte de Bryan y termina recuperando la Bryan se la quitó a Cristian Bolaños y ahora intenta también llevar el cuadro Carmilita con Neftalí Rodríguez a la marca Ricardo Blanco le quitó el balón y recoge el argentino Mariano Torres Ricardo Blanco Juan Bustos Golovio atrás con Barrantes Luis José Hernández Hernández tiene a Johan Venegas va a presionar camión vuelve atrás para Michael Barrantes son 11 minutos aquí en Teletica de nuevo Venegas la lleva Johan Rubillo Castillo dos a la marca primero Montenegro luego estorbaba también Ugalde y ahora recuperó Bernal Alfaro con André Ugalde a la contra intenta organizar el equipo de la barriada corto Ricardo Blanco y tomó Michael Barrantes busca Bolaños Brian Urue de cabeza la va a pelear también Cristian Bolaños en contra de Giovanni Murillo que metía al frente y ahora la recoge André Ugalde marca de angulo falta muy cerca estaba el señor Adrián Elizondo destacar la labor hoy del jugador Andrés Vargas que generalmente juega como volante hoy lo está haciendo como central por derecha en esa línea de tres centrales que presenta junto a Brian Urue y a Montenegro el equipo Carmelo y ahora es Andrés Vargas para Carlos Montenegro el capitán del equipo de Fernando Palomeque Brian Urue largo para Vargas Aubrey David recoge para Michael Barrantes y ahora organiza de nuevo el Zapriza intentando ensamblar la acción ofensiva para Marvin Angulo el servicio es bueno va Marvin por derecha tiene a Mariano Torres la pelota para él que hace el argentino hay tres en el área del Zapriza viene el centro va cerrando Johan lo pudo raspar la pelota y termina escapando cuando llegaba el Zapriza de las más claras que ha habido en el partido en 12 con 30 Claudio Cicier si por poco se la pierde Venegas un buen centro de Torres creo que la jugada lo que hay que destacar es Angulo entre líneas que ahí pudo controlar y abrir para Torres con este centro preciso no le puede meter el frentazo claro Venegas se lo pierde el gol es una muy buena llegada de Zapriza y el que queda lesionado es Rubilio Castillo estaba esperando que se recupere el Hondureño apenas pudo raspar ese balón en la llegada Johan Venegas mientras Rubilio como lo dice Gustavo está ya reincorporándose con la ayuda del central Adrián Elizondo que eso no le gusta a Ramón por ejemplo que lo ayuden no le parece a Ramón que le ayuden a los jugadores a levantarse y aquí está la reiteración nuevamente de la jugada desde otro ángulo como tenía de frente ahí el marco venía a cerrar pero no pudo Johan Venegas impactar de la manera que tenía que hacerlo y Rubilio también forcejeando ahí Daniel la posibilidad de cabecear la historia pudo haber sido diferente pero se mantiene el 0 por 0 en el marcador ya en 13 con 30 aquí en Teletica y ahora es Luis José Hernández por la banda izquierda buscando avanzar Hernández para Golobio Mariano regalando la pelota a Mariano rescatan pero se equivocan se la entregó a Johan Venegas prácticamente de regalito por ahí en el movimiento Giovanni Murillo la tiene Bolaños presionado por Murillo también llega Brian Urú sacó el centro viene cerrando apenas pudo raspar Yael López y le quitó el balón angulo que venía cerrando el segundo palo recoge Hernández vuelve otra vez ahora para Juan Bustos Golobio vamos para 14 minutos y Golobio con Ricardo Blanco Mariano Torres Blanco Golobio Barrantes medio campo traspasa frontera ya María el jugador Michael de inmediato se topa Bernal Alfaro tuvo que buscar con Ricardo Blanco tiene que llevar de botín a botín el zapriza muchos marcadores en terreno Carmelita hacia atrás Mariano otra vez para Aubrey David y vuelve con Mariano intentó con Cristian Bolaños muy fuerte el trazo y se escapa hay que decir que el zapriza ya por el lado derecho logró profundidad dos veces una con Torres y la última con Cristian Bolaños es el sector donde se está sintiendo más como el zapriza a la hora de atacar y ahora Uruguay dejando para Kevin Chamorro Chamorro con Andrés Vargas buen partido que estamos disfrutando en 14 con 50 quien taletica Carmelita obligadísimo a ganar y el zapriza por supuesto que tiene que ganar si quiere ir por ese primer lugar de la clasificación seguir buscando los primeros lugares Brian Uruguay recoge el rebote André Ugalde ahora Carlos Montenegro control de Carlos Atriel Montenegro bueno otra vez con André Ugalde y Ugalde para Brian ahora es el zapriza el que elimina por lo menos le corta la posibilidad al cuarto verdolaga de salir jugando tiene que volver con Chamorro y Chamorro para Andrés Vargas mete largo trazo Vargas buscando ya a él aparece Hernández la pelea Golovio con Bernal Alfaro la ganaba Juan Buzos y de nuevo Vargas enfriando la pelota y la acción de vuelta con Chamorro y este con Carlos Montenegro les voy a recordar los suplentes en Carmelita Brian Rodríguez Sebastián Castro John Jairo Lara Sergio Núñez José Rodolfo Alfaro José Pablo Zúñiga y Félix Montoya mientras que el zapriza el zapriza deja los siguientes hombres Alejandro Gómez Heiner Mora Alejandro Cabrán Luz Estuvar Pérez Randa Leal Suander Zúñiga y John Jairo Ruiz ataca esa prisa perfecto las opciones que tiene tanto Palomeque como el paté centeno Rubilio se le trababa la pelota y es lo que señala el central retención de pelota por parte del hondureño Rubilio Castillo que se veía dobleteado en esa acción no soltaba la redonda y terminó marcándole la falta al árbitro Adrián Elizondo lo mejor de Carmelita ha sido hasta el momento la buena presión e intensidad en la marca pero no está tan tan bien en la parte ofensiva le está costando mucho al equipo Carmelo por lo menos iba a dar un ataque ahora cierra de manera efectiva Hernández pero al final de cuentas hubo contacto de falta de acuerdo a lo que señaló el asistente así que el balón pertenece al deportivo Zaprisa y Barrantes lo pone en juego para Golovio Bolaños este es Cristian intenta con Mariano Torres desvío eso sí en la trayectoria cobró inmediatamente Mariano había una mano en el camino cuando cobraba Mariano Torres de Orube creo que lo que marca el central aparece la primera tarjeta también sí la primera tarjeta amarilla para Brian Orube entonces del equipo Carmel no se entiende lo que hizo Orube también verdad poner con los brazos para que no saque el rival una tarjeta segura bien sancionada bien sacada la tarjeta amarilla sí pero ahí está diciendo Mariano que entonces debería ser tiro libre ah sin lugar a dudas tiene que ser Hans bueno exacto y no saque de banda entonces ya ahora sí acomodan la pelota para el tiro libre perfecto está Mariano para cobrar mientras tienen en pantalla Brian Orube el jugador recién amonestado por parte del central primero amonestado ya del juego en 17 con 50 mientras va a cobrar el tiro libre ahora Mariano Torres ahí están en la disputa porque el asistente le dice que saque de banda que lo tiene que repetir Mariano le reclama que no que es tiro libre porque en realidad hubo una falta y ahí le queda Ramón entonces Mariano como que se mueve yo no hago nada entonces viene su compañero Ricardo a repetir el saque de banda pero si es que está extraña la cosa sí 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 que si fue falta entonces era tiro libre no era mano era una mano y por ende la amarilla y también la falta para cobrar de tiro libre como bien lo dice usted bueno yo no me nodo también yo tengo mi cara no aguante nada reclamele ahí al señor es que me pareció muy evidente verdad no sé que habrá pintado otra cosa ya veremos que dice también Ramonín Méndez a la mitad del camino cuando estemos en el cielo de esta primera parte cuando va a cobrarse cuando va a cobrarse ahora tiro libre cemento fuerte Max de Holcín es lo que se va a cobrar en favor del deportivo Zapriza vamos a ver movimiento en el área estamos laños se fue Hernández a buscar oportunidad y Aubrey David además está Rubiro Castillo y Johan Venegas que siempre aparecen pisados ahí en el área del Zapriza vean la marca de Murillo sobre Johan Venegas y va a cobrar el argentino busca el primero Zapriza viene cerrando la pelota Murillo le estrellaba en su cabeza rebotó y Ricardo Blanco que la pelean ahora Vargas que se lleva para ganar Ricardo Blanco que la peina le va a quedar el Estadín Rodríguez para que vaya solitario a la contra vamos a ver que hace el Estadín sacaba la marca de Barrantes termina cometiendo falta Michael y hay tarjeta si tarjeta amarilla y Michael ni la reclama porque sabe que lo enganchó fue en base la habilidad del jugador Carmelo pero amarilla clara para Michael Barrantes si acabamos la reiteración Rodríguez es muy rápido muy hábil sigue de largo Barrantes se lo lleva puesto con una falta clarísima corta el avance contraataque del equipo Carmelo en una de las pocas posibilidades que tenía el local de poder hacerle daño al Zapriza está Barrantes ya amonizado en el Zapriza uno para cada equipo hasta el momento y la oportunidad de que ese balón también vaya colgado a los 16.50 buscando oportunidad de manera concreta la primera al equipo Carmelita cuando se viene el cobro de tiro libre se va a buscar Andrés Vargas también la oportunidad más Carlos Montenegro que le resortea de buena manera viene en centro pasadísimo ahora Yael López era el que cerraba el segundo palo pero sin ningún problema para la zona baja del Zapriza y aquí la reiteración de la más clara que ha habido en el partido que la tuvo Johan Venegas el centro fue medido de Torres por poco nos llega a Venegas hay un empujón un forcejeo ahí de Castillo también pero creo que no es infracción a mi gusto por poco se lo perdió ahí Venegas y ahora Ricardo Blanco para el Zapriza dejando con Abre David Abre David Hernández celebra el costado optó por tocar con Barrantes Barrantes tiene ahora para Johan Venegas largando Vargas a la marca el balón queda suelto los dos cayeron y ahora Yael López para el equipo Carmelo de apoyo atrás con Carlos Montenegro Montenegro para Brian Urue Rubillo Castillo le va a presionar a Urue encuentra la salida con Yael Pechea inteligentemente con Alfaro le sale a baja con calidad la pone sobre el grama el equipo Carmelo Yael se libra de la marca filtra para Olman Vargas Golovio se faja Barrantes se cruza quita y recupera entregando atrás con Aaron Cruz Yael López que es el lateral por derecha el lateral volante del equipo Carmelita también se mete a jugar como un como un mediocampista cuando su equipo tiene el balón eso lo hace más interesante porque Puebla más la mitad de la cancha Carmelita aunque le cuesta construir fútbol en ofensivo Buenos Hernández dejando para Michael Barrantes Barrantes en el control tiene que hacer pausa para buscar camino encuentra con Yoha Menegas libre este para Mariano Torres se cruzó por izquierda ahora va a un culo Marvin atrás otra vez para Hernández va cerrando el equipo Carmelita se va recogiendo hacia atrás y va recortando cerrando espacios ahora el cambio que viene de largo que no puede Murillo recupera Neftalí Rodríguez y Ricardo Blanco como dice usted Claudio se lo lleva se lo pone si si llegó puesto pues llegó tardísimo no sé si también ameritaba una una tarjeta este Rodríguez Neftalí es un buen jugador golista a menudo vivianito muy hábil rápido está muy lejos del área rival pero siempre incide con su habilidad la acción de Ricardo Blanco sobre Neftalí Rodríguez en la reiteración la falta que era clara por parte del jugador del Zapriza Volvan Vargas para Carmelita ahora con Neftalí Ricardo Blanco de nuevo esa es la disputa que se da por ese sector Mariano Torres que recoge y amplía para Cristian Bolaños y este va administrando abriendo para Luis José Hernández Johan Venegas hacia atrás con Michael Barrantes ya son 22 minutos caminamos a la mitad del camino prácticamente en este primer tiempo en Teletica Deportes y todavía no ha llegado la anotación acá el Rafael Bolaños Barrantes para Hernández Hernández Johan Venegas Álvaro que persigue Barrantes de nuevo para Johan otra vez que hace el movimiento entrega y se mueve Rubilio que buscaba de cabeza la pelota que transita y el guardameta en el fondo y le hace falta más paciencia a Zapriza que tiene el balón hasta mitad de cancha y después le cuesta meter alguna pelota entre líneas cuando lo ha logrado ha venido lo más peligroso ahora Chamorro con la presión de Rubilio Castillo tiene que verse obligado a votar el guardameta Kevin Chamorro ese doble 5 que hace Alfaro junto a Ugalde son los que Zapriza está intentando jugar entre líneas detrás de la espalda de esos dos para ahí generar un poco más se está moviendo muy bien la línea de tres defensores del equipo de Carmelo ahora Barrantes para Hernández Luis José Hernández otra vez con Michael Barrantes Aubrey David Bolaños llega a medio campo a recoger se autogestiona por ahí el espacio para seguir en control Ricardo Blanco ya después no puede con Ricardo Borue que recupera con Estaril Rodríguez se apoya mucho en Kevin Chamorro el cuadro de Carmelita para tratar de encontrar el espacio y salir y ahora Barrantes la pone abajo Joja Menegas tiene que llegar a toparla por ahí se salió de la izquierda porque no estaba haciendo nada y se ha metido al centro Joja Menegas y ahora Hernández hay una rotación de los jugadores de Zapriza en el medio acá vemos a Venegas también lo propio a Hernández Bolaños de nuestro sector buscando eso algún pase filtrado entre líneas que pueda romper la defensa de Carmelita que hoy ha sido un equipo mucho más estructurado que lo hace habitualmente no es tan alegre el equipo sino que más trabajado tácticamente y ahora la pelota para Golovio no pudo alcanzarla le queda Jonathan Nicolás Camio la ganó Camio sobre Golovio sigue Camio presión de Angulo luego se equivoca cuando intentaba con Giovanni Murillo llega Mariano a recoger Claudio lo que siento que le falta a Carmelita es esa transición al ataque creo que tácticamente atrás se ven mucho mejor parados pero esa transición les cuesta tienes jugadores para salir en velocidad le está faltando el nexo alguien que tome el balón y pueda darle juego a los delanteros está muy replegado el equipo Carmelo y ahora Bolaños Bolaños para Rubilio Castillo la presión sobre Rubilio de Montenegro se la quitó Bernal Alfaro y Montenegro complementa van a estar y Rodríguez llega primero Ricardo Blanco y entrega ahora con Mariano la tiene Torres sigue Mariano va Torres se encuentra Bolaños que se le mueve este con Golovio va a meter el servicio a la llegada de Marvin Angulo llegaba ya él y el balón se escapa al tiro de esquina dice el asistente también el asistente dice saque de puerta si el árbitro tiro de esquina si entonces saque de puerta ya se pusieron de acuerdo porque nunca la tocó ya él López que era el que llegaba a hacer el cierre ahí al segundo palo al final de cuentas se presenta movimiento de meta que va a realizar el guardameta Kevin Chamorro porque nunca hubo contacto tal como se observa acá en la reiteración por parte de ya él López que si lo intentó pero no llegó a contactar y aprovechamos para decirles también que si usted nos sigue en el extranjero tiene que salir del país recuerde que todos los partidos que jueguen Zapriza a la cualense Pérez Celedón Cartaginés y Carmelita los puede ver en TDMASR.com o en su celular descargando el app de TDMAS o este partido entre Pérez Celedón y Cartaginés ahora a las 3 y 55 de la tarde también lo va a poder disfrutar en el app de TDMAS o en TDMASR.com lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya con TDMAS y ahora Bolaños apenas raspó la pelota Brian Orue atrás recogiendo para el equipo de la barriada ha bajado el fuerte sol que imperó verdad horas atrás el octavo si, si, si pero el calor sigue igual de hecho aquí tenemos cerca el medidor y seguimos en 33 y 38 de sensación térmica una zona muy caliente esta de el Coyol aparte de eso el engramado sintético que ya para todos es conocido verdad termina calentando todavía más la superficie la pelota en control de Andrés Vargas y Vargas ahora con Bernal Alfaro Alfaro va a colgar en servicio optó por apertura para Neftali Rodríguez le va a pegar Neftali y la colocó cerca en la acción remate por parte de Rodríguez y el balón termina escapando Claudio si, tiro de esquina le pegó bien Rodríguez que es uno de los valores de este equipo de Carmelita buen hilel pero buen jugador busca el palo largo borde interno del empeine Rosa en un defensor del Zapriza se va cerca iba a decirte justamente esto que Aaron Cruz era un mero espectador hasta hace un instante le pasó muy cerca y ahora cobrar André Ugar del tiro de esquina que pertenece al cuadro Carmelo quiere el primero vamos a ver que sucede se fue a buscar oportunidad Montenegro también Vargas viene el centro el toque de cabeza ahora de Yael López arriba termina abandonando pero Ani antes vamos a ir al minuto de hidratación con 38 grados de sensación térmica ya están aquí llegaron las nuevas tostis palomitas en sus tres deliciosos sabores queso cheddar natural y mantequilla son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de tostis buscalas y empezas a explotar el sabor y la diversión con las nuevas tostis palomitas bueno y les recuerdo que tarjetas amarillas en el partido Michael Barrantes y también Brian Oruel los únicos dos sancionados hasta este momento en el encuentro el nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro super perro Love Bites ahora viene con más amor bueno aquí están todavía pues escuchando las indicaciones de Palomeque que ha estado tremendamente activo y recuerden que él no lo dijo antes del encuentro 3-5-2 que es lo que voy a emplear y lo reafirmo lo que él dijo a mí me trajeron a Carmelita para realizar cambios no para que el equipo juegue igual y creo que lo está cumpliendo no sabemos cómo va a quedar el marcador Claudio pero definitivamente si está jugando distinto Carmelita indudablemente en estos pocos días de trabajo de Palomeque se ve un equipo mucho más estructurado nosotros estábamos habituados a ver un Carmelita alegre intentando jugar jugar el colectivo llegar era un equipo que era poco eficaz en el arco rival mantiene todavía esas pocas llegadas inofensivas Daniel pero es un equipo más estructurado en defensa con 3 centrales 2 laterales volantes y por momentos forma 5-4 en dos líneas muy pegadas muy juntas y hace más difícil el transitar del Zapriza que lo intenta pero que hasta el momento le ha costado más el juego en la pelota del Zapriza y es el protagonista del partido se repliega bien Carmelita le falta llegar le está complicando el trasiego de pelota hacia la ofensiva al cuadro morado definitivamente como lo dice Claudio Fabián Cicia este cuadro Carmel hoy bien ordenado y lo poquito muy poquito en realidad que ha mostrado en ofensiva ha sido con algún servicio largo para Olman Vargas o la llegada por parte de Neftarí por izquierda o de Jonathan Nicolás camión por derecha cuando va saliendo Zapriza con Michael Barrantes lleva Michael abajo para Johan Venegas Venegas busca con Angulo está inmediatamente intenta hacer el trazo para Luis José Hernández Hernández evita que el balón abandone aunque ya había señalado también el asistente Luis Granados que la pelota había superado la última línea bueno es una novedad en el partido de verdad que Hernández lateral izquierdo de Zapriza está pisando ya línea de fondo profundidad amplitud quizás fue una de las indicaciones de Centeno para su equipo buscar un poco más de amplitud y que los laterales también sean más protagonistas en el ataque y ahora largo el trazo de Chamorro la va a buscar Camión no pudo alcanzar la Jonathan Nicolás y de manos pertenece ahora al deportivo Zapriza y Barrantes la pone en juego cruzando largo para Ricardo Blanco iba la marca Neftali Rodríguez cometió falta Rodríguez él es el árbitro que se corra Rodríguez Rodríguez le dice que la falta es más atrás se reanudó el partido ahora es David Michael Barrantes Mariano Torres se cruza por el centro intenta con Rubirio la consigue para el hondureño este con Johan Menegas la vio al costado vamos a ver que hace Johan Menegas con la marca Yael López le presiona ya él mete abajo la pelota que va cerrando cruza nadie remate por parte de Angulo ahora y no pasa absolutamente nada inmediatamente entra Adrián Elizondo para detener la acción si el árbitro cobra una infracción previa al remate de Angulo estaba todo anulado a Montenegro creo que le hicieron una falta perfecto una llegada buena de esa pista otra vez por izquierda bien por Benegas y lo dicho Hernández ya en línea de definición vemos a lateral izquierdo ya como un delantero más cobra el empujón de Hernández el árbitro del partido él cruzaba la pelota entre las piernas Hernández le pasaba también casi que a Rubidio pero después ya como lo señalamos acá la infracción que terminó marcando el central y ahora esa prisa de nuevo en el control de pelota van los morados Christian Bolaños dejando para Aubrey David de nuevo Michael Barrantes es el hombre que tiene el control de pelota para buscar esto los pases largos de 30 a 40 metros servicio de Barrantes buscaba Bolaños rebotó Brian le quedó blanco que intentaba sorprender estaba salido Chamorro y va afuera si Chamorro salió muy lejos la sorpresa de blanco no fue tal porque no fue preciso en el toque ahí tienen a Kevin Chamorro el guardameta del cuadro Carmelita que ha gozado el respaldo de los técnicos que han llegado este equipo a lo largo de todo este torneo hablamos de Luis José Guerra su momento de Guillermo Fariña que aunque no dirigió de manera formal estuvo ahí en el control oiga Claudio y que delicia unas papitas de McDonald's en estos momentos ah ah si siempre a toda hora las papitas de McDonald's son ricas vea Claudio si a más las papitas de McDonald's recordá que ahora las podés disfrutar desde tu casa con tu app de entrega a domicilio favorita voy llamando al MAGA Deliberi al 2286-01-01 McDonald's riquísimas las papitas de McDonald's solo Claudio entonces si amigo si bueno usted en otro lo invito ok ahora Michael Barrantes con Johan Menegas Menegas con la pelota marcado por Camio Menegas ahora dejando con Hernández vuelve con Johan va llevando Johan ahora enfrentando a Andrés Vargas se cruza también allá él tiene que devolver para Marvin Angulo Angulo ahora logra cambiar de sector con Ricardo Blanco rotación por parte del Zapriza ahora con Bolaños y Bolaños sostiene con Murillo a la marca Giovanni se anima la individual Cristian mete el sedán trozala topar chamorro ya se movía Rubilio venía Montenegro también a escoltar intenta Zapriza intenta tiene la pelota intenta es paciente el trabajo de Carmelita reiteramos es bueno en defensa está muy replegado para mi gusto pero lo está haciendo muy bien los recorridos se hacen más cortos está mucho más compacto el equipo Carmelo ahora defenda y ahora va afuera Ricardo Blanco votando la pelota al saque lateral aprovechemos don Gustavo López para un dato claro claro que sí la última victoria de Carmelita ante Zapriza cuando quedaron 4 a 3 ganancia de Carmelita el 24 de septiembre del 2016 en esa oportunidad anotó Andrey Ugalde al 16 Amir White al 25 y al 45 y Andy Reyes al 83 para Carmelita por Zapriza en aquella oportunidad anotó Daniel Colindres al 36 Rolando Blackburn al 80 y Roy Miller al 89 4 a 3 ganó Carmelita en aquella oportunidad repito el 24 de septiembre del 2016 dato claro claro que sí y ahora es Michael Barrantes insiste en Zapriza no encuentra espacios Carmelita se cierra bien Hernández Luis José para Marvin Angulo Johan Venegas Venegas para Ricardo Blanco que estaba también por el centro instalado ahí ahora Barrantes vuelve Michael abajo Johan no llega Bolaños para Rubídeo Castillo Castillo tiene que darse vuelta no puede tiene que retrasar con Mariano Torres el argentino para Ricardo Blanco de nuevo con Mariano Torres Juan Bustos Golovio abierto están culo la pelota es para Marvin Marvin con el centro balón que va cayendo de cabeza Brian Urue va a topar Chamorro tiene que llegar porque aparecía Hernández se quedó con la pelota sigue insistiendo Zapriza el dominio ya territorial es notorio verdad está muy metido atrás Carmelita lo tiene metido en un arco pero falta la definición y ahora llevando Bernal Alfaro cambiando balón dejando para Neftalí Rodríguez y Neftalí con la pelota vuelve para Bernal Alfaro ahora Bernal dejando para Ugarte André presionado fuerte presión del argentino Mariano Bolaños Golovio también ya quitó Bernal Alfaro se abre camino se anima a rematar y el balón a manos del guardameta Cruz bueno tibio remate de Alfaro pero al menos es un indicio se animó Carmelita a meter 3-4 hombres por delante en la línea de la pelota algo que no pasaba en todo el primer tiempo y ahora fuerte y largo para Johan Venegas va buscando Venegas balsa prisa control de Johan a la marca Montenegro sigue Venegas Hernández para Barrantes el centro de Barrantes va cayendo la pelota se movía Mariano y sale a topar Kevin Chamorro lo que sí es cierto es que a Blanco a Ricardo Blanco le ha costado tener profundidad porque Rodríguez está haciendo un buen partido lo tiene ocupado y Rodríguez es el punto alto de Carmelita y ahora va llevando Camió Camió tocó para Neftalí Rodríguez le pega Neftalí arriba el balón en el disparo por parte de Neftalí Rodríguez cuando decimos que es un partido de paciencia para el Zapisa es porque los espacios son muy cortos para poder manejar y tejer alguna jugada se repliega bien Carmelita y achica los mismos para que no haya pelotas entre líneas el protagonista siempre es Barrantes desde donde está él empieza a generar el fútbol del equipo zapisista control por parte de David Ricardo Blanco otra vez Aubrey David para Barrantes Bernal Alfaro a topar ahora Mariano Torres Mariano Angulo que no pudo quedarse con el control llegaba ya él y ahora sí Barrantes encontró a Torres entre líneas le falta eso cuando toman el balón ahí ver que se puede hacer ante un Carmelita que hasta el momento la aplicación defensiva ha sido más que correcta y ahora Uruguay dejando al frente la pelota la va a buscar a vía mano y Olman Vargas así lo señaló el central le hizo facto el movimiento de pelota por parte de Zapriza con Barrantes para que otra vez intente gestar hacia el ataque disputa de Jonathan que gana sobre Johan Menegas que cayó Bernal Alfaro para el cuadro Carmelo ahora Olman Vargas hacer el pivoteo para control otra vez de Bernal Alfaro Bernal dejando para Jonathan Camión Esteban Vargas Yael López otra vez con Vargas recogiendo ahí el control vuelven a organizarse a prisa con Angulo Golovio Mariano Aubrey David y Golovio Juan Bustos le marca André Ugalde deja para Ricardo Blanco Blanco con Mariano ahora otra vez con Golovio Golovio busca trazo largo Johan Menegas Pechea y acomoda de autoservicio ahora con Hernández en el apoyo quitando la marca de camión de nuevo con Johan ahora para Mariano Torres aguarda el equipo Carmelita cierra espacios el cuadro de Palome que se organiza atrás y Zapriza sigue tocando y tocando para buscar esa cabaña de Chamorro que todavía no ha encontrado Barrantes Aubrey David Ricardo Blanco pegado a la banda por derecha Ricardo Bolaños busca Ricardo Blanco el balón lo va a controlar hubo desvío de Fla Lir Rodríguez cobró Blanco con Bolaños ahora llega a cortar para recuperar Murillo se cruzan para quitarse la Vargas Aubrey David recuperando y es Barrantes Michael para Hernández lo pone a correr vaya López se cruza Hernández logró meter el centro la mide el guardameta Chamorro se queda con ella y logra ahogar la acción Kevin Chamorro y ahora inmediatamente largo para Vargas lo pone a correr va llegando también Estalí Rodríguez Aubrey David simplemente acompañar el balón se escapa la anterior nuevamente Hernández el lateral izquierdo de Zapriza otra vez llegando a línea de fondo saque de banda más por menos que cobró el Zapriza ahora con Aubrey David y Barrantes ahora con Juan Bussos Golovio Golovio para Michael Barrantes ya estamos sobre 40 minutos recta final de la primera parte 0 por 0 el marcador aquí en Zoteletica Canal 7 siempre con usted y recuerden que hoy arranca la cuarta temporada de Tu Cara Me Suena en su Teletica Canal 7 hoy por la noche no se la puede perder va a estar muy buena la primera jornada de la cuarta temporada de Tu Cara Me Suena aquí en Teletica no se cobró el tiro libre cemento fuerte Max de Holcim el movimiento por parte del Zapriza Ricardo Blanco para Mariano Torres Torres ahora no pudo con Golovio aparece en escena Michael Barrantes Barrantes la pone abajo para Rubilio Rubilio rebotó para Marvin Marvin intenta pegarle no lo puede hacer con potencia le cogió Vargas a Aubrid David Aubrid más bien el jugador del cuadro Carmelo Yael 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 intenta filtrar para Vargas le queda otra vez a Yael la da para Olman Olman puede abrir va a llegar al disparo y el guardameta Cruz termina quedándose con el balón en esa acción rápida de la ofensiva del equipo Carmelo Claudio si quizás la estrategia el plan de juego de Carmelita es justamente lo que pasó ahora bien replegado y salir rápido lo hizo muy bien López recorrió 70 metros intentó habilitar y después le quedó a Nestalí Rodríguez para rematar débil es el ideal de Carmelita esperar bien atrás y contraatacar hasta el momento en 42 minutos la pelota le ha pertenecido a esa prisa salvo una o dos ocasiones no ha profundizado más tampoco el equipo visitante el partido transcurre en eso Barrantes ahora con Cristian Bolaños y Bolaños ahí va a pelear la perdió con Murillo Ugalde para Vargas Vargas ahora para Nestalí este muchachito Nestalí Rodríguez talentoso jugador del cuadro de Carmelita que fue jugador de Fútbol Sal salió de las ligas menores de Orotina Fútbol Sal precisamente Nestalí el que está presionando ahí fuertemente la marca Mariano Torres al final salió ganancioso el jugador argentino sobre Nestalí Rodríguez de Orotina Nestalí la pelota cambiada ahora para Luis José Hernández la baja Hernández y la va transportando dejando jugada Johan Venegas vuelve para Hernández Aubrey Teig me decía que Rodríguez salió del Fútbol Sal del Fútbol Sal aunque tiene condiciones que son impropias de Fútbol Sal porque es muy rápido muy hábil en terreno largo no tanto en espacios cortos es muy buen jugador Nestalí Rodríguez ahí se hizo en las fuerzas básicas del Orotina Fútbol Sal y ahora lleva Joaquin Venegas Pechea Marvin Angulo busca la conexión intenta con Bolaños que ganaba de cabeza Chamorro sale a topar antes que Rubilio e inmediatamente ponen a correr a Vargas la pelota de Olman para Nestalí Rodríguez Nestalí va a hacer el cambio lo hace bien para Jonathan la lleva Jonathan Camión vamos a ver que hace Jonathan Nicolás intenta el centro Hernández desvía barrante de cabeza para sacar Andrea Ugalde la pone abajo de apoyo otra vez con Bernal Alfaro y Alfaro para Andrés Vargas la tiene Andrés se va a animar le pegó Andrés en diagonal la pelota la pedía Vargas que estaba metido ahí en el área le reclama ahí a Andrés y Olman se enoja quería un centro por la arribita para finalizar buen partido de Vargas en una posición que no es habitual Carmelita está edificando su primer tiempo desde el orden e intentando poco a poco animarse en ofensiva Zapisa tiene el balón y tampoco sabe qué hacer con él faltando 15-20 metros para llegar al arco rival se desvanecen todas sus intenciones y ahora Mariano Torres Michael Barrantes ya estamos llegando al final en el epílogo de la primera parte nos ha encontrado la fórmula para abrir los marcos ni de Chamorro ni en el guardameta Cruz del Zapriza Michael Barrantes Juan Bustos Golobio ahora Mariano Torres Ricardo Blanco Blanco mete el centro la pelota va cayendo el guardameta Chamorro gana sobre Castillo y no es la primera de Chamorro descolgó ya 3-4 centros con seguridad el nobel portero de Carmelita ahora la pone otra vez en movimiento Kevin dejando para Yael angulo la presión sobre López Barrantes recoge un balón huérfano que llega ahí a medio campo para entregar con Golobio y este con Mariano Torres Mariano servicio pasado para Hernández que va a lo profundo para llegar a meter el trazo viene a Aria la pelota recortando que el camino Montenegro llega Bernal Alfaro la peleaba Johan Venegas y la falta por parte de Camión de Jonathan Camión sobre Venegas si puede ser la última quizás en el primer tiempo la falta peligrosa en favor de Zapriza un Zapriza que cuando tiene el balón y le da rotación siempre encuentra sus laterales con opción de ir uno contra uno pero hechos no optan por eso sino levantar un centro enseguida quizás solo está faltando a Zapriza verdad más uno contra uno hay un jugador más desequilibrante para enfrentar un minuto más compañero perfecto Tavo nos vamos al 46 cuando ya estamos sobre 45 minutos aquí en Teletica Deportes y la va a buscar con la pelota colgada al área el Zapriza Sefobre y David a buscar opción en el área está también Hernández de zona defensiva ya Johan Venegas y Rubilio y Bolaños que siempre se mueven también en los 16.50 viene el cobro de Angulo el tendido gol no hay fuera de juego bandera arriba por parte de Luis Granados el asistente y hay fuera de juego Claudio a instancias de Granado el árbitro del partido de Luisondo estaba prohibida la jugada una jugada muy rápida le pegó realmente muy bien Angulo se cerró rápido el balón y el juez de Lilla que estaba bien ubicado sancionó con posición fuera de juego y ahora es Mariano Torres inmediatamente la acción continúa acá no hay tiempo para nada Bardández buscando la oportunidad llevando ahora para Mariano Torres y Mariano hace el trazo para Bolaños se mueve Ricardo Blanco llega Angulo también a la cita con Bolaños en la mano la pelota estrella de Cristian Bolaños y el árbitro central el señor Adrián Melizondo determina el final de la primera parte con el marcador Carmelita tiene cero Zapriza también cero con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato volvemos con más aquí en Teletica Deportes ya regresamos ya regresamos con más con más y con más con más Vamos a darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presenta el resumen del primer tiempo Aquí están los detalles de esta primera parte La posición de pelota ha sido mayoritariamente para el Zapriza Ha sido opciones de gol, así peligrosas, peligrosas Esta, la única tal vez del Zapriza Como Venega no puede topar bien la pelota La contacta pero su remate no es contundente Hay un asedio importante de la saga y del portero Que tal vez no le permiten a Venega la mayor comodidad para disparar Después de ahí ha sido opciones de peligro, de peligro poquitas, ¿verdad? La que le anularon ahorita al Zapriza al final puede ser una de ellas Este disparo que se va desviado de Nextalí y Rodríguez Un futbolista muy interesante El equipo Carmelo se ha acomodado muy bien en defensa Lo que ha intentado el cuadro de Carmelita es Estar bien parado atrás y utilizar la velocidad de Nextalí y de Yael López Para tratar de generar algún peligro En el equipo del Zapriza Aquí estaba este señalamiento de falta de De Rubilio Castillo Aquí otra más por parte del cuadro morado Lo intentaba Blanco, pelota que se va por encima Y sí, básicamente eso es lo que ha tenido la primera parte Uno que otro chispazo por parte de los dos equipos Pero sin mayor hace de un chamorro aquí Que logra dejarse esta pelota sin mayor complicación Quizás una de las más claras para Carmelita Si podemos decir que es una opción clara fue esta El remate de Nextalí y la extensión de Orman Vargas Que Cruz logra controlar Y esta que es anulada Ya Ramón Luis tendrá el análisis Me parece que por la mínima señala la posición adelantada El silbatero, aquí la vemos Está adelantado pero por nada Sí, sí Bueno, por lo menos a mí me parece que Rubilio tiene su cuerpo, por lo menos su tronco Adelantado con respecto al defensa Eso lo estará analizando Ramón Luis más adelante En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo A tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presentó el resumen del primer tiempo La pausa, los números y Ramón Vamos a ver qué dice esta última jugada Parece que tiene criterio ahí interesante que anotarnos Ya lo veremos al volver Hoy yo te presenta las estadísticas del primer tiempo Aquí están los detalles Vamos a los números Aquí están los números que le permiten Ahora observar que el Zapriza ha tenido la pelota Casi 7 minutos por encima del control de Carmelita Ha sido abundante el Zapriza en cuanto a control de pelota Pero vean qué curioso El que ha disparado más a Marco y con más efectividad Ha sido Carmelita Carmelita ha hecho 5 disparos, 2 de ellos a portería 3 del Zapriza, 1 a portería La falta 7 y 8, un par de amarillas para cada equipo Carmelita tiene 6 juegos de no ganar en el torneo Mientras que Mariano Torres está jugando su partido 117 con Zapriza en la máxima categoría Renová tus muebles en dos toques Aprovecha para llevártelos a 12 meses sin intereses Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo Aquí en la pausa teníamos una pequeña discusión con Ramón Análisis Sí, es un análisis, así, conjunto Pero bueno, Ramón, usted lo tiene Buenas tardes ¿Cómo viene Ramón? Si yo hubiera estado en el bar y me ponen esa jugada con el bar Porque es muy difícil, yo hubiera dicho que no hay fuera de juego Vamos a eso y a otras acciones de si levantara un jugador Veámoslo En Sur, seguimos creciendo Y evolucionando con empeño por la calidad Presenta el análisis arbitral Aquí hay una técnica Si el jugador, como en este caso es el que le extiende la mano al árbitro El árbitro no tiene por qué negarse Pero no el árbitro llegara a ofrecerse a darle la mano Y ojo, dársela de buena forma Porque si lo jala, lo puede botar, lo puede hacer algún tipo de cosa No es conveniente, pero en esto no hay ningún problema Aquí sí hay problema Aquí hay problema porque el árbitro, no sé si la juega con la mano El jugador de Carmelita Pero si la juega con la mano debió haber sido un tiro libre Fue directo No, al final creo que resolvieron por un saque de banda No, 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 fue tiro libre Lo tenían como saque de banda No, no, no Bueno, sí, al final le cuento Siguió como un saque de banda Pero es tiro libre Debió haber sido un tiro libre Porque había dado el árbitro Y el asistente se lo corrigió Esta es una acción de... Perdón Sí, claro Michael Barrantes Bien la amonestación No es como para tarjeta roja Y una barrida Un contacto literalmente lo hace levantado Esta es de tarjeta de Ricardo Blanco No la consideró el árbitro Le llega directo al mundo por detrás La entrada es muy fuerte Debió haber sido de tarjeta amarilla No lo hizo el referente Ojo, esta acción es particular Bien señalada la falta Pero vea con la inocencia Que llega el jugador de Carmelita Y le sujeta al árbitro la carne Como diciendo Me jalaron, señor Me jalaron Esto tiene que tener muchísimo cuidado No es para expulsar Ah, bueno Bueno, bueno No, no, no No, porque no lo está haciendo ¿Vos hubieras mandado a bañarse? No, porque no lo está haciendo Como reproche a ese árbitro De una forma inocente Reafirmándole lo que pasó Sí, pero no debería hacerlo No debería hacerlo Porque el árbitro es la autoridad Bien señalada la acción No cabe la menor duda El árbitro estuvo atento Y lo que respecta al gol La jugada más polémica Para mí no hay posición de fuera de juego Ahí sale el balón Hay un defensor Allá, este, atrás Habilitándolo Está muy ajustada Pero ojo Si en el trayecto Johan Venegas Logra tocar el balón Si Johan Venegas Logra tocar el balón Cuando este va en la trayectoria Como lo vamos a ver Ahí sí habría posición de fuera de juego Puede ser que le haya tocado Johan Venegas Para que la toque Venegas Y después Rubilio Ahí sí Ahí sí Ah, ok Esa sí la Yo sí creo que Rubilio está adelantado Ahí ya el balón viene Tal vez medio metro No, no, ahí está el balón Ahí, ahí Para mí no está adelantado Rubilio No, sí, claro Ramón No, para mí lo es lo del defensor Pero en este caso Si Venegas ahí lo hubiera rozado Y la toca Rubilio Ya Rubilio ahí sí está en posición de fuera de juego Una jugada muy difícil Que no es para despellejar a la asistente Ni nada por el estilo Porque fue bastante complejo En Sur seguimos creciendo Desafiando la tecnología y la investigación Para alcanzar la excelencia Presentó el análisis arbitral Una pausa más Y acompañando ahora para Luis José Hernández Vamos a ver cómo se escribe la historia Acá en Rafael Bolaños En esta etapa complementaria Que usted va a disfrutar en Teletica La pelota que le quedó a Rubilio Castillo Remató La botó La botó Castillo Tenía para marcar el primero Claudio Necesitó tres toques de Zapriza Y un segundo para llegar El toque de Torres es muy bueno De primera intención Para un buen remate del hondureño Que por centímetros Se va pegada al posto izquierdo Ahí está la acción Increíble Como pasa ese balón Ya estaba vencido El guardameta Chamorro Y la pelota que no logra Embocar Ahí el hondureño Rubilio Castillo Y ahora Bittem Ganando de cabeza sobre Vargas Dejando para Marvin Angulo Angulo para Hernández Y Hernández atrás Con Aaron Cruz El guardameta del Zapri Golovio Botó la pelota Juan Buzos Golovio Es de control Verdolagan Y va a cobrar Giovanni Murillo Tiene de frente Murillo A Neftali optó por tocar con Vargas Vamos a buscar ahora Neftali Rodríguez Para Bernal Alfaro Alfaro se anima a rematar Sellando sobre Marvin Angulo Y Angulo retrasa Para Johan Venegas Venegas Golovio Aubrey David Presión de Vargas David con Aaron Cruz Y ahora Aaron Se toma con tranquilidad El trasiego de pelota Para Barrantes Que encuentra Rubillo Llega a ser pivoteo A medio campo Ahí prácticamente a la frontera Rubillo Castillo El catracho De apoyo para Aubrey David Juan Bustos Golovio Golovio levanta la cabeza Ve a correr a Blanco El servicio es para Ricardo Va a llegar Blanco Muy fuerte Termina tomando velocidad Una vez que hace el bote El balón sobre la superficie Lo demás es Dar de la cita Por parte de Ricardo Blanco Que va de vuelta ya Para ubicarse en su zona A Blanco le ha costado hoy Proyectarse en ofensiva No ha podido jugar en corto Con Cristian Molaño Tampoco profundo No ha tenido protagonismo En ofensiva Lateral derecho Ahora sacó Chamorro Balón que tiene Andrés Vargas La busca Yael También cambió Libre el esférico Ugalde André Aparece para buscar a Murillo Giovanni Que no pudo contactar Apenas El balón le botan Ricardo Blanco Resolvió con Bolaños Bolaños con Golovio Mariano Estaba muy cerca No pudo Bernal se animó a rematar Fuerte el disparo Amortigua y se queda Es una ella Cruz Sí, un buen remate Ahí el de Alfaro Fue directo a Cruz Verdad que también resolvió De buena manera Equivocación de Golovio A la hora de jugar el balón Ahora largo para Johan Venegas No va a llegar Johan Se pierde para que sea Movimiento de meta Tomando el remate Como un arma de ofensiva Acá vemos a Alfaro Que le pega bien Empeine fuerte Pero va directo a las manos Del portero zaprecista Es un arma que está Un recurso Que está desempeñando Bastante seguido El equipo de Carmelita Ya aparecía en el camino En la cita con el balón El guardameta Aaron Cruz Pero sacó Chamorro La peinó Vargas Camión Hernández En cobertura Se cruza Hernández Y se mantiene como en 35 La sensación Pero al minuto 20 Ya se tomó una decisión Definitiva De si hay o no Minuto de hidratación Perfecto Otavo Ricardo Blanco Ahora en el transporte Abridos el camino Ricardo Encontrando a Golovio Juan Bustos Para Aubrey David Y este ahora Con Michael Barrantes Buscando Zaprisa La salida Barrantes Alfaro Travesa la presión Obligado a retroceder Y a salir también Cruz De la zona De 16.50 Y ahora Barrantes Para Mariano Mariano Johan Venegas Con permiso Se la pintó bien Ahí jugada Sobre Yael López Y luego por detrás Llegaba Yael En falta Sobre Johan Venegas Lo que va a ser Tiro libre Que pertenece Al Zaprisa Y ahí coloca Mariano Torres Para ir a Hacer la ejecución Cuando se va a cobrar El tiro libre Cemento Fuerte Max De Holcín En el cobro El centro Que llegaba Montenegro De cabeza Rebotando Juan Díba Chamorro Se cruza Blanco Ahora para recuperar Ricardo Hiciste el cuadro Borado Con todo Neftalín Y termina ganando Neftalín Rodríguez Bueno ahora Rodríguez También en la fase defensiva Ayudando a su equipo Sigue el trámite Del juego parecido ¿Verdad? Zaprisa con el balón Pero inoperante Los últimos 20 25 metros De la cancha Y Carmelita Se defiende bien Y cuando puede También intenta Contratacar Y ahora es Mariano Torres El que llega para cobrar Movimiento en el área Está Johan Rubilio Bolaños Aubrey David Hernández Pegadito sobre línea Viene el cobro Que va cerrando Peligrosamente Tiene que elevar Y tocar Botando el tiro de esquina Ahora Kevin Chamorro Que buena mano de Chamorro Se cerraba el segundo palo Como es habitual En Torres Buscar siempre el arco A ver si hace lo propio Angulo también Buscando el perfil cambiado Para justamente eso ¿Verdad? Poner en aprietos Al portero de turno Ahí está Mariano Torres Y ahora desde el otro vértice Será Marvin Angulo El que cobre El tiro de esquina La quiere esa prisa Puede llegar Vamos a ver qué pasa Viene cerrando también Chamorro iba por ella Y el balón Y el balón raspado por el guardameta Tiro de esquina De nuevo tercero consecutivo Ahora desde el otro sector Y alista a cambio El equipo Carmelo Sergio Núñez Es el hombre que se prepara Para ingresar Perfecto Vendría la primer Variante de Fernando Palomeque Cuando de nuevo Será Mariano Torres Pobre interesante Este Núñez Quizá vaya por cambio ¿Verdad? Que tuvo poco Funcionamiento ofensivo Pobre de torre La pelota al primer palo Llegaba Hernández Para tratar de ampliar Pero era difícil Venía cerrando con fuerza Lo demás es historia Saque de meta Cuando cuenta Que el equipo Se está comportando Muy bien prácticamente Carmelita Hay que ver Si es hombre por hombre Y ahora pondrá En juego Chamorro De nuevo el balón Cuando está abierto López Yael Por derecha Está también Neftalí Rodríguez Se toma su tiempo Kevin Chamorro Para sacar Y el trazo Busca Vargas Que gana Olman Dejando para Giovanni Murillo Va bien Andrey Le pegó Galde El rebote Por parte de Hernández Y le queda Colobio Para que entregue Con Johan Venegas Andrés Vargas Se mete de frente Sobre Johan Luego se enreda Camión Y Andrés Vargas Y viene cambio Jonathan Nicolás Es el hombre Que se va a ir En el equipo Carmelo Para que ingrese Sergio Núñez Con el número 15 Ya se produce La variante En el conjunto Local Como lo decía usted Claudio Por Jonathan Nicolás Camión Si, si Lo veíamos poco participativo Aunque corrió mucho Fue un despliegue Defensivo correcto El del argentino Quizás no fue Tanto su aporte En ofensiva El que ingresa Es buen jugador También hay que ver Como entra en el partido Y ese es Y ese es Aubrey David Ahora dejando para Michael Barrantes Barrantes para Hernández Luis José Hernández Para Golovio Golovio amplía Para Johan Venegas Va por el centro Para Bolaño No pudo llegar Bolaño La va a pretender Ricardo Blanco Se la quitó Giovanni Murillo Y monta la contra Ahora buscando a Vargas El trazo es largo Aubrey David por ella Vargas a la presión Y atrás con Aaron Cruz Aprovechemos también Tavo Para un dato claro Claro que sí Aquí le tengo a Walter Centeno Enfrentando a Carmelita Siete juegos Ha disputado Walter Como técnico Ante Carmelita Cinco triunfos Un empate Una derrota Para un rendimiento Del 76% El dato claro Dani Claro que sí Walter Centeno La tiene Bolaño Se está para el primero Y remató Chamorro Kevin Chamorro Se quedó con la pelota La tenía Bolaño Y fue muy clara Para Bolaño Para la pierna zurda No puede impactar fuerte El balón Ni es tirado Bien Chamorro Y ahora va Vargas Va Carmelita Buscando también La respuesta ofensiva Se tarda en el control Del recién llegado Sergio Y ahora dejando ya él Sergio Núñez Está para pegarle Le pegó Arriba ahora Por parte de Ugandes Se pierde la oportunidad Bueno se anima el partido Con un par de remates En las dos áreas Hace de que el partido Viva un poquito más Estaba tardado En el juego Ahora sí Se anima un poco Al juego Y es Mariano El que ahora monta Salida de nuevo Para el conjunto morado El cuadro tibaseño Esta tarde acá En el Rafael Bolaños Vamos al remate Directo a las manos De Chamorro Sí Ese disparo Que llegó a las manos De Chamorro Pudo haber escrito Algo diferente Cristian Bolaños Pocas ocasiones Como esa Se han presentado En el juego De un jugador En el área Casi que De uno contra uno Con el guardameta Y ahora va Ricardo Blanco Bolaños Blanco Quita la marca Pedro Rodríguez Angulo Le pegó Gol 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 ¡Aquíza! ¡Gol! ¡Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol! ¡Golazo de Marvin Angulo de ponerse de pie! ¡Bum! ¡Hasta el fondo de la cabaña del guardameta Chamorro! ¡Nada que hacer para Kevin! Y el 1 por 0 del marcador Claudio Fabián Cicia ¡Aquí en Teletica Deportes! Sí, hay que retularlo, Daniel, como un golazo realmente El control le queda un poco alto Cuando controla con borde externo Pero le pega realmente notable, ¿verdad? Cuando se llena el empeine La palanca justa de la pierna derecha para clavarla en un ángulo Un gol de otro partido, realmente Por lo que estaban presentando ambos equipos Remate de media distancia, notable Repito, el control le queda alto Pero después resuelve de manera excelente el número 10 de Zapriza Y arriba en el marcador El Zapriza ya sobre el cuadro de Carmelita No encontraba la fórmula del cuadro morado Y llegó con esta excelente anotación por parte de Marvin Angulo ¿Cómo lo vivió Tavo el banquillo del Zapriza? Bueno, algo sorprendido por el golazo, ¿verdad? Aunque es usual en Marvin rematar bien Pero también le puedo contar que en Carmelita El mensaje que le transmitieron inmediatamente a los jugadores Es que siguieran igual, ¿verdad? Que estaban jugando bien Ante ese tipo de remates es poco lo que se puede hacer Pero en realidad el partido estaba calentando Sí, esas son las genialidades que aparecen en juegos muy trabados como este En donde o la táctica fija o una jugada de este tipo De este calibre con un remate imposible Para el guardameta Chamorro Y ahora va llevando gol obvio para el Zapriza Ricardo Blanco se va sumando Vamos a ver qué hace Ricardo Optó por tocar con Golaños Golaños amplió para Mariano Mariano le va a pegar Le pega, sale trabado Disparo, tiro de esquina Bueno, y como se habla habitualmente Es una frase hecha, pero es la realidad El táctico del fútbol siempre es el gol Vamos a ver cómo responde Carmelita Ahora si sigue siendo un equipo ordenado O va a buscar el empate Esto va a propiciar obviamente espacios Para que Zapriza aproveche El partido va a ganar en emoción seguramente en situaciones Y ahora coloca para cobrar la pelota Zapriza Angulo dejando Marvin con Johan Venegas Mariano Torres a Caramarca Se quitó a Ugalde Intenta colocarla Venía el balón de manera peligrosa pero arriba Sí, ya estaba igual Chamorro cerca de la jugada Podía controlar al portero El joven portero de Carmelita Jugada individual Bastante buena de Torres Y ahora va a sacar Chamorro Largo de Chamorro La pelota llega para Sergio Núñez El recién llegado Sergio Bernal Alfaro Andrés Vargas Vargas para Yael Yael buscaba a Núñez Se cruzaba Michael Barrantes Y Vargas que intentaba el control Se le escapa el balón Va a hacer saque de banda Más por menos Movimiento de manos más por menos Que cobra el Zapriza Y que ya pone abajo otra vez Barrantes Para su administración Para empezar a armar otra vez el Zapriza Aubrey David Ricardo Blanco Blanco para Mariano Que se cruza en diagonal Va por ella el argentino Rescata Mariano Dejando con Bolaños Buena jugada de lujo De taquito De autoservicio también Por parte de Bolaños Luego Ricardo se equivoca Giovanni Murillo Vengo para Nestalí Rodríguez Nestalí también Presionado por Blanco En vía afuera Y Cristian Bolaños A cobrar en corto Para Mariano Torres Otra vez Bolaños Mariano Ricardo Blanco Aparece Barrantes en escena Círculo central Barrantes de cambio Para Joja Menegas Le da basculación El Zapriza Ahora buscaban a Rubillo Gana y anticipa Sobre André Ugalde La terminó quitando André Golobio sobre Ugalde Y la falta por parte De Juan Bustos Golobio Y a cobrar Ahora también El cuadro de Carmelita Más atrás dice el central 61 minutos Con 30 segundos En tiempo corrido Del compromiso Y Zapriza está en ventaja 1 por 0 Gol que llegó al minuto 57 De Marvin Angulo Verdad que le hizo honor A su apellido Al Angulo La colocó Verdad Marvin Si fue un bolazo realmente Golazo de Marvin La verdad es que De lo mejor que hemos visto En este torneo En este torneo De clausura Hacia atrás Bernal Alfaro Dejando para Chamorro Vuelve otra vez con Bernal Zapriza ahora guarda Medio campo Se junta por ahí El Zapriza Va llevando Núñez Vargas Otra vez para Sergio Sergio Núñez Con Olman Y Barrantes Llega primero A tocar Michael Va afuera El balón Cobraron para Andrés Vargas Sergio Núñez Que había escapado El esférico también Así que pasa Propiedad del Zapriza Zapriza que Inteligentemente Ahora se retiega un poco De cede la iniciativa O un poco más la iniciativa Carmelita Que es sabedor Que tiene que ir a buscar El empate Vamos a ver si aprovechan Los espacios Y si se generan los espacios Para que Zapriza Pueda también generar Situaciones de gol Ahora ampliando La pelota para Ricardo Blanco Blanco con Bolaños Ricardo Ahora intentando con Mariano Brian Orúe La ganó Cristian Sacó la marca Bolaños Cayó Siga jugando Dice Central Y Olman Que llega a colaborar Para el acarreo Valdolaga La consigue Olman Se le quedaba por ahí El esférico Angulo Llegó también Resolvieron los del Zapriza Ganaron el control Y Abre David Bolovio Ricardo Blanco Juan Bustos Bolovio de vuelta Otra vez para Michael Barrantes Alguien viene en Carmelita Félix Montoya El tractor Montoya El tractorcito Montoya Félix Llegará al terreno de juego En el equipo de Palomé Que hubo falta Sobre Johan Venegas Terminable Félix Montoya Que debe llevar Ya casi dos décadas De verdad Jugando En primera división Jugador muy regular Los primeros pasos Por cierto En el Deportivo Zapriza Los de Félix Montoya En la máxima división En la época En la que el Tuma Martínez ¿Se acuerda Tavo? Gilberto el Tuma Martínez Empezaba a dar sus pasos En el Zapriza También lo daba Félix Montoya Para que se hagan una idea De hace cuánto El interminable El interminable Gilberto Martínez Que ahora está jugando En la cuarta división En Italia El Tuma Martínez La pelota la va Buscando Carmelita Bernal Alfaro Buscó filtrar Recortaron Johan Venegas Para Rubilio Castillo Estaba muy presionado En la marca Por Montenegro Rubilio Y ahora con Ricardo Blanco El disparo estaba para más Sí, una patria de Barrante ¿Verdad? Michael Barrante Sube Hace dos, tres paredes Y pone de cara a Torres Para poder definir Le salía prensado el balón Ahí a la hora de impactar No pudo hacerlo de manera Como acostumbra Mariano Torres Y ahora es Golovio Empezando para Ricardo Blanco Blanco con la marca de Neftalí Sigue Blanco Ahora dejado para Christian Bolaños Bolaños para Juan Busos Golovio Mariano Torres en escena Aparece Transición Para Johan Venegas Muy pegado por la banda Venegas Michael Barrantes Luis José Hernández El Zapriza intenta encontrar los espacios Devuelven para Arón Cruz Presión sobre Hernández Y ahora Arón Cruz dejando para Aubrey David David Perdió la pelota a Aubrey Se equivocó Núñez Al movimiento de Olman Vargas Sí, no tuvo precisión Núñez Ahí era una jugada Que podía haber terminado en otra cosa O sea, podía haber hecho crecer un poco más Estaba Olman Vargas prácticamente solo Después del error del Zapriza Y ahora el pase es para Ricardo Blanco Va Blanco llevando la redonda Tocando para Bolaños Mariano Torres Ahora Hernández Ahora Hernández deja pasar Johan Venegas Michael Barrantes Aubrey David Juan Bustos Golobio Ricardo Blanco Ahora con Mariano Ahora con Mariano Otra vez Ricardo La presión de Daniel Rodríguez Sí, está bueno Dos asuntos Sí vamos a tener el minuto de hidratación Porque eso científicamente Lo aprueba el medidor que tenemos por acá Y lo otro es que se va a ir Andrey Ugalde En el equipo Carmel Perfecto Cuando va Venegas Ahora va hasta el fondo Johan ¿Qué hace con la marca de Vargas? Intenta Despojarse de la presión de Andrés Terminó escapando el balón Saque de puerta Bueno vamos a ver si aquí autoriza la variante Si ahí le están avisando ya Para que se realice la variante Félix Montoya Que les puedo decir oficialmente Porque el mismo Félix me lo dijo En la temporada del 99-2020 Es cuando aparece en la primera edición Así es que mi estimado Claudio tenía razón Dos décadas jugando la primera edición Muy bien Un gran profesional Félix Montoya Que entra por un Ugalde Que tuvo muchos recorridos defensivos Corrió mucho Ugalde Se desgastó junto al faro En la mitad de la cancha Y bueno está refrescando esa zona Ahora con la entrada del veterano Félix Montoya Que va a presionar inmediatamente Ahí la salida Félix Y ahora va buscando Mariano Torres Torres con el control Alza prisa Se da vuelta Mariano Busco con Bolaños Bolaños intenta despojarse Lo consigue Le quedó El mismo se autogestiona Por ahí el servicio Y el remate se va arriba Sí, en el giro Le quedó ahí Vista para una buena boleda de zurda Le pega realmente mal Cristian Bolaños Y la manda por encima Del travesaño Se detiene el encuentro Porque está lesionado Michael Barrantes Y bueno Mientras Barrantes se recupera Vemos el golazo El golazo de Marvin Angulo Realmente El control le queda alto Y la resuelve notable ¿Verdad? Se llena el empeine Recorrido justo de la pierna La verdad que una postal Vale, el gol Golazo Golazo Imposible Porque Kevin Chamorro Iba bien Pero ¿Quién va a llegar ahí? No, no llega a ningún porte Nadie llega ahí Porque la parábola es perfecta Va a poder continuar Vamos a ver Al final lo que vaya a decidir El médico Esteban Y también por supuesto Walter El paté centeno El técnico del deportivo Zapriza Ya se recuperó Dice que fue que lo bajaron Eso fue lo que sucedió Con Barrantes Y la pelota Y la pelota entonces Se va a poner otra vez En acción Se la entregan ahí Angulo Para que la devuelva El guardameta Chamorro Para que sea Carverita El que vuelva otra vez A controlar Así lo hace Chamorro Dejando para Andrés Vargas En el compromiso Vargas Ahora para Bernal Alfaro Alfaro la acomodó Filtró para Giovanni Murillo Se cruzó Aubrey David Y Neftalí Que la cuida Para que sea movimiento de manos Que cobra Neftalí Rodríguez Otra vez para Bernal Alfaro Neftalí Ahora intenta tocar Mariano Torres llega por ella Entre dos jugadores La marca sobre Mariano Giovanni Murillo La marca del argentino Botando la pelota Torres Y cobraron Para Bernal Alfaro Otra vez los Carmelitas Van buscando el empate Viene el centro Vamos a ver David la del pía La termina Entregando las manos Del guardameta A Arón Cruz Que salía de los 5.50 Para quedarse con ella Si Carmelita busca Como único recurso A Olman Vargas Directo A ver si le puede pivotear Y desde ahí generar algo De Stalí Rodríguez Buen jugador Está más cansado En el segundo tiempo Está aportando menos En ofensiva Zapriza prepara A Randa Leal Perfecto Otavo la pelota De Ricardo Blanco Ahora para Mariano Torres Marmarín Michael Hernández Elaba Johan Hernández de nuevo Rubilio Angulo filtraba Para Hernández Recortó Andrés Vargas Luego Félix Montoya Que contactó A Sergio Núñez Por la pelota Bernal Alfaro Para Brian Urue Llega Aubrey David La agarra el Zapriza David Abriendo para Bolaños Y van llevando Ahora los tibaseños Con Cristian Bolaños Bolaños Con el centro Gustavo Rubilio Brian Urue Se interpone Le queda Neftalí Rodríguez Y Neftalí Para Olman Vargas Vargas busca Para Sergio Núñez Aparece Johan Y retrocede Balón Hacia el control Del guardameta Cruz Y se va a ir Rubilio Castillo En el Deportivo Zapriza Para que ingrese Con el número 8 Randall Leal Y recuerde Dani Hoy a las 7 de la noche Mi querido Daniel Hoy a las 7 Hay que perdérselo Tu cara me suena Mi querido Daniel A las 7 Aquí en su teletica Cuarta temporada Tavo de Tu cara me suena En su teletica Canal 7 Siempre con usted Para que se lo Para que no se lo pierde Lo disfrute Blanco Con la oportunidad Se le adelantó El balón Le permite a Chamorro Iba a tocar Y el guardameta Termina bloqueando Ahí la oportunidad Adelantó demasiado Blanco Se le fue un poco El control largo A Blanco A Ricardo Blanco Bien Chamorro Cachicó Con una mano providencial Ahora Golovio Hace el cambio Para Marvin Angulo Angulo va a meter En el remate Sale desviado Pero las manos Del guardameta Kevin Chamorro Se quedó con ella El guardameta Y ahora se viene La variante Tavo Si que ya les habíamos Anunciado Javier el hondureño Rubilo Castillo Desgastado físicamente Por completo Y Randa Leal Con el 8 El hombre que ingresa Ahí viene despacito Rubilo Rubilo saluda a Montenegro Duelo que se dio Prácticamente todo el partido 70 minutos Lidiando con el número 5 El capitán Carmelo Bueno seguramente Venegas va a jugar Como el centro delantero En punta Como referencia En el centro del ataque Y Randa Leal En una banda La verdad que es un jugador Desequilibrado Ahí está ya El ingreso De Randa Leal Y la salida De Rubilo Que bien Lo dice Claudio Le respiró en la nuca Todo el juego Montenegro Precisamente Alcatracho Y ahora Nestalí Rodríguez Ricardo Blanco Sale A Aroncruz A topar De una vez Un despeje largo Orube Para el recorte Cuando Mariano La pretendía Félix Montoya El tractor Entregando la pelota Félix Para Brian Uruguay Ahora Giovanni Murillo Nestalí Rodríguez Va a llegar Nestalí La tiene en control Intenta habilitar La Vargas Se equivocó Está un poco cansado Rodríguez Nestalí que ha corrido Muy bien esa banda Se está equivocando En los pases La verdad Pases más seguros Que siempre habitualmente Lo vas a hacer bien El cansancio también llega Y ya cuando el cansancio aparece El error también Viene el centro Ahora para recortar Por parte de Barrantes La gana Bernal Alfaro La busca ya él Revotando Michael Johan Venegas de cabeza ahora Brian Uruguay Atrás Enfriando Entregando para Montenegro Vamos para 73 minutos De tiempo corrido La pelota con Vargas Andrés Ese filtrando para Olman De cama para Sergio Núñez Llegó Hernández Entre los jugadores Sobre Yael y sobre Sergio Ahora Leal Que aparece ya de manera oficial Contactando pelota En el terreno de juego Dejando para Aubrey David Y David Vuelve con Luis José Hernández Hernández para Michael Barrantes Y Barrantes se toma su tiempo Para buscar salida Vean como Carmelita Llega a topar ahí Si cuando pensamos Que Carmelita iba a salir Un poco más A tener mala pelota Creo que fue algo efímero Enseguida nuevamente Retomó esa prisa Prácticamente Se apoderó del balón Ahora largo para Angulo No va a llegar Marvin La intención era buena Pero el trazo termina De abandono Bueno en este momento Ya se dispone El minuto de hidratación Las condiciones de temperatura Así lo requieren El mismo super perro Love Bites Tiene trocitos suaves Hechos con carne fresca Que van a enamorar a su perro Super perro Love Bites Ahora viene con más sabor Bueno casi 34 grados De sensación térmica Por eso se dio El minuto de hidratación Recordándoles Que en el partido Carmelita echó dos variantes Mientras que el deportivo Es a prisa solo Bueno y hay que Que rico a estas horas Mi amigo Claudio Unas papitas de McDonald's No se le hace la boca a usted Por supuesto Ahora en esta pausa Papitas de McDonald's Bueno y es que Se llaman las papitas de McDonald's Recordá que ahora Las podés disfrutar Desde tu casa O con tu app De entrega a domicilio Favorita O llamando A McDelivery Al 2286-0101 McDonald's Deliciosas Las papitas de McDonald's Puede hacerlo usted Por medio del app Se las llevan Hasta su casa Esas papitas de McDonald's Yo le voy a traer A usted también Tau Ahora la mandamos a pedir Eso espero La que no se resienta No esperaba menos de usted Mi querido Daniel Walter Centeno Se reaccionó un poco molesto Por la opción que se aprovechó Bueno que adelantó Ricardo Blanco Ahí se molestó un poco Walter Centeno Porque ya un 2 por 0 Pues le cambia la cara al partido Pero creo que entramos Pero creo que entramos en los minutos Más interesantes del encanto Vamos a ver Cómo se termina también Describir todo esto Acá en el Rafael Bolaños Cuando ya son 75 minutos De tiempo corrido El partido entra ya a final de 15 minutos Que restan En movimiento otra vez El esférico Barrante Rebotando Y Brian Urue De cabeza Ahora Olman Vargas Ricardo Blanco Presión de Neptalí Y el control de Aarón Cruz Para organizar ahora de nuevo Para desarrollar ofensiva Alza Pris A Barrantes Sergio Núñez A la presión Hernández Ahora Luis José Marca de Yael López Votando Yael Se anima un poquito más Carmelitas También su entrenador Palomé Que está incitando A sus futbolistas A correrse 10, 15 metros Más adelante En el campo de juego Ahora cobrar de manos Luis José Hernández Dejando para Aubrey David Ahí está la presión Blanda Leal Le marcaron Le quitaron el control Buscaban a Bernal Alfaro Llega Golovio La anticipa y la gana Tiene a Bolaños La puede abrir para Cristian El servicio es muy fuerte Muy largo para Bolaños Le permite llegar al guardameta Sacó la marca Bolaños Se le quedaba el esférico Llegó Chamorro a cortar Saben que tuvo mucha suerte Chamorro Primero salió lejísimo No llegó a cortar Y el mal control de Bolaños Se lo deja para que pueda Sacar la jugada Y abortar el peligro Salió muy lejos El nobel portero de Carmelita Y le quedó la pelota Ahí se Salvó bien Lo dijo usted Claudio Porque quedaba el marco Totalmente Desguarnecido Ahí en el fondo Y ahora cobrando Michael Barrantes Mariano Torres Ricardo Blanco Ahora sí con Michael Atrás en el apoyo La tiene Zapriza Barrantes Veo el movimiento de Hernández Intenta cucharear Rebotó A media Montenegro Barcas que complementa Y ahora otra vez La pelota de Yael Para Barcas Andrés que mete al frente Barrantes en el rebote La busca otra vez De cabeza Yael Sergio Núñez Con Hernández ¿Quién la tocó? Dice que la tocó El de Zapriza El asistente Saque de banda Más por menos Que cobra inmediatamente El equipo Carmelo Y ahora rebotó David La busca Montenegro No sale el guardameta No salía Chamorro Se queda en el camino Y por poco Johan Venega Les compromete la acción Sí, fue una jugada Que ya vimos Hace unos días Su rival El Zapriza La sufrió Ahí una desconcentración Esta vez le salió Bastante bien A Montenegro Que al final Pudo rectificar Con Chamorro Y ahora es Golovio Angulo La pelota va para Michael Barrantes Y ahora Michael Yael López Branda Leal Abajo el balón Con Núñez Núñez para Andrés Vargas Presión del Zapriza Ganaron Angulo De túnel aplicado Sobre Bernal Alfaro Entregando balón Para Mariano Torres Va Torres Tiene a Bolaños Por derecha Aleal por izquierda Se animó a rematar Le pega Y el guardameta En el camino Chamorro Pero buen remate Otra vez El radio del arquero Chamorro Que resuelve bien Con buena técnica En dos tiempos Recoge ese balón Y ahora la va a buscar Aarón Cruz Evita que el balón Se vaya Al tiro de esquina Inmediatamente habilita Para Hernández Y se cruza López Recortando ya él Podríamos decir De este Carmelita De Palomé Que respecto al Carmelita anterior Es un equipo Más ordenado Más sacrificado En defensa Tácticamente Se desempeña mejor Pero con las mismas Carencias ofensivas Con pocas chances Algún remate que otro Pero sí con pocas chances De generación de fútbol Eso es lo que le está costando También al equipo Carmelo Aunque el resultado Aún es corto Y ahora hacia atrás Golovio Rebote de Aarón Cruz Hernández Branda Leal Intentaba con Mariano Llegó Félix Montoya Rebotó Félix Para Olman Vargas Acompañando con Sergio Núñez Ahora ya él López Sigue ya él La marca con falta de randa Leal sobre López Y va a haber Tiro Libre Que pertenece a Carmelita Bueno a ver si por esta vía El equipo local Puede Llegar al arco Ahí me sube Montenegro Urube Toda la gente Masolban Vargas Que va muy bien En el juego aéreo Tiro libre Cemento fuerte Max De Holcín El que se va a cobrar Ahora para el conjunto Anfitrión Esta tarde Acá en el Rafael Bolaños Se va al frente A buscar Ya él López Está Montenegro Está Andrés Vargas Llega Brian Bolaños El servicio Que va a buscar Bolaños De lado a lado De cancha a cancha A terreno de Chamorro Recogió el guardameta Kevin Puso abajo Dejando para Neftali Este es Rodríguez Este es Neftali Que toca con Vargas Andrés Ahora con Bernal Alfaro Presión de Golobio Y ahora Bernal Busca otra ruta Otro camino Encuentra a Félix Vargas Olman Recogió la pelota Y dejó con Bernal Alfaro De nuevo Bernal Presionado por Marming Angulo Bernal ahora con Andrés Vargas Otra vez para Bernal Brian Urúe Cruza frontera Camina ya en el terreno morado Brian Busca pasar Pero se equivoca Tenía a Murillo No pudo tocar Se tardó y le quitaron Y ahora es Angulo Atrás en el apoyo Para Aubrey David Este para Hernández Luis José Vuelve otra vez con Aubrey El caribeño Abriendo para Ricardo Blanco Y Blanco Tiene a Johan Venegas Que se despegaba No lo observó Vuelve otra vez Ricardo Blanco Atrás para Aubrey David Presión de Carmelita Angulo Félix Montoya a la casa Sobre Marvin Que se libra bien Entregando con Golovio Golovio ahora para Michael Barrantes Este es Barrantes El que deja para Juan Bustos Ahora Randa Leal Se equivocó con Mariano No hubo buena comunicación Lo escogieron Va Carmelita Bernal Le va a pegar Se animó a rematar Lo hace desarmado Aubrey David en el camino Y otra vez Bernal Sosteniendo Alfaro Y ampliando pelota Para Yael López Va Yael Sigue López Ahora Andrés Vargas Con el control Para Yael De nuevo con Vargas Filtraba para Oldman Rebotó La pelota Abre David Randa Leal Mariano Torres Ahora con Yohan Van a la contra Se mueve Mariano Se mueve Leal Se mueve Yohan Va Bolaños También metiéndose al área Va Yohan Venegas Intenta penetrar Aplica el freno Bien Sacó la marca La tiene Yohan La va a colocar Para Bolaños Recortando Burillo En el camino Estaba en el centro Y le queda ahora Neftali Rodríguez Tomando control El equipo Carmelita El de la barriada Con Yael Vuelve Yael A llevar Holman Vargas Está en solitario Holman No tiene a quien Referenciar Y apoya Con Brian Orúez Que se va sumando Prepara Carmelita José Pablo Zúñiga Con el número 17 Perfecto Tavo Bernal Alfaro Félix Montoya Pelota suelta Llega por ella Otra vez Vargas Le pegó Vargas Y el balón afuera Si dejame hablar Un poquito De Holman Vargas Como se sacrifica El número De Carmelita Hay que ver Lo que corre Lo que intenta generar Se apoya Va a un costado La pide constantemente Es difícil Porque prácticamente No le dan una pelota Con ventaja Nunca de cara a Marco Lo debe siempre de espalda Tratando de lidiar Con los defensores De turno Así es muy difícil Ahora es Golovio Para Ricardo Blanco Ricardo Grisen Bolaños Bolaños Para Aubrey David Capitán hoy Del Deportivo Zapriza Brian O más bien Grisen Bolaños Vamos a ver El ingreso De Zúñiga Porque es un delantero Centro también Zúñiga Interesante Hay que ver Si dejan a Olman Vargas En cancha Para jugar Con dos hombres Por dentro Hay que ver Lo que intenta Palomeque Ahora robó la pelota Giovanni Murillo Félix Montoya Nexalín Para Olman Vargas No pudo hacer Control Vitor Hernández Entregó Para Randa Leal Y Leal Empieza a abrirse El camino Busca en diagonal Sigue Leal Sacando la marcación Entregaba con Johan Venega Rebotó Montenegro Le quedó a Murillo Y es Giovanni Se equivoca Leal En la jugada Pedía de jugar Con Torres por fuera Intentó una jugada Más difícil Y se le movía Por la izquierda Mariano Torres Buscó al centro Y a Johan Venega Se estaba complicado Y ahora viene el centro Al área Cabezazo Y el balón Termina cruzando No pudo llegar Hasta el fondo Cuando Alfaro cerraba Cerca el equipo De Carmelita Bueno, llegó Alfaro Que es el segundo Contención del equipo En una zona de definición En el área pequeña El frentazo No lo puede emplear Mira, acá viene Alfaro no lo esperaba nadie Rompe hacia adelante Un buen centro Y por poco No puede conectar El mediocampista Cabernos El centro del ingresado Es de Núñez Está teniendo buenas participaciones En el que está en cancha No, no le puede pegar Bien con el parietal Y se va desviado Ahí estaba la acción Por parte del equipo De Carmelita Bueno, y recuerde Que si usted No sigue en el extranjero Tiene que salir del país Todos los partidos Que jueguen De local Zaprisa La Juelense Pérez Ceredón Cartaginés Y Carmelita Los puede ver En tedemassr.com O en su celular Descargando el app De Tedemass Como este De Carmelita Santos El domingo A la 1 y 30 De la tarde Lo va a poder disfrutar Domingo 10 de marzo Por Tedemass Ya lo sabe Descargando el app De Tedemass O en Tedemassr.com Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera que vayan Con Tedemass Dani ya hace algún rato Se fue ya el López De la cancha Para que ingresara A José Pablo Y ya está listo También aquí John Jairo Ruiz Se va a ir Johan Venegas En el Deportivo Zaprisa Se enojó Walter Centeno Con Randal Leal Porque consideró Que eso Que casi fue gol De Carmelita Él tuvo que ver Incluso Le dijo ¿Usted cree que no lo hago? Diciéndole que Aunque lo metió de cambio Igual lo podía sacar Pero se lo dejó así En la cara Ahora usted cree Que no lo hago Bueno aquí va Johan Venegas Para afuera Para que ingrese Con el 77 John Jairo Y se haga el tiro de esquina A favor del Zaprisa Perfecto Otavo Las variantes Ya en el Prácticamente cierre del juego Cuando estamos Sobre 40 minutos Aquí en Teletica Ya en el epílogo En la recta final A cobrar Ahora el Zaprisa Viene cerrando Con Comba La pelota Rebotó Bernal Alfaro Y ahora va al centro Control Por parte de Naftalín Vuelve a buscar Ricardo Blanco Viene en centro Al área Aubrey David Que llegaba a tocar Y el balón desviado Por parte del Jugador Aubrey David Así que se había quedado David En el tiro de esquina La verdad se quedó ahí Para definir la jugada De un blanco Que ha crecido En su futuro Se vino el agua Se vino en serio La lluvia Si se está Haciendo Está teniendo Presencia fuerte Ya La lluvia En el Rafael Bolaños Aubrey David Buscando la pelota Reborte de Michael Barrantes Cristian Bolaños Es que se vino Aguacero El baldazo Se vino aquí La pelota Otra vez de Bolaños Mucha gente Ya se va Balón para Michael Barrantes Ahora buscan Precisamente Sergio Núñez Enviando afuera El balón Sergio Al costado Y de manos A cobrar Luis José Hernández Cuando vamos Para 87 minutos Aquí en Teletica Deportes Está ganando Zapriza Con gol de Marvin Angulo Al minuto 57 Ahora cobrar De manos Luis José Hernández Se alista Luis Stuart Pérez Que sería la última variante En el Deportivo Perfecto Tavo La pelota ahora En el control de Mariano Perdió Leférico Hernández De nuevo control Ahora de Michael Mariano Torres Estrellando la pelota Ahí en Sergio Núñez Ahora el control Otra vez de Mariano Jair Marvin Angulo Dani Perfecto El anotador del gol Sería el cambio Que va a realizar El cuadro Delsa Prisa Y ahora sacó la marca Mariano Torres Va Torres Metiendo abajo Para bola Años llegaba Giovanni Murillo Recortando la pelota Y botando a Murillo Ahora el cambio Que ya reportaba Gustavo Si ahí está listo Jairus Stuart Y con mucha calma Viene Marvin Angulo Como se ve el autor Del único gol del partido Un bolazo diría yo De Marvin Angulo Nadie abandona Con el aplauso De los aficionados Del Zapriza Que está claro Son mayoría Esta tarde Acá en el Rafael Bolaños Para que ingrese Luis Stuart Pérez En la última variante El último cambio Ya Del Deportivo Zapriza Estaba tomando control Vargas La pelota que va para El manejo Del Carmelita Vargas Que buscaban otra vez A Olman Llegó al recorte Gol obvio largo Para Christian Bolaños Lo va a buscar Bolaños Vamos a ver si alcanza La tiene Bolaños En el área Se mueve John Jairo Ruiz Adelantó Llegaba a contactar Va afuera el balón Y otra vez Jugada rápida Con Bolaños Que cuando controla Ya levanta la cabeza Para un Ruiz que entraba Al primer palo O el centro La ejecución O el cabezazo No fue el más certero En la oportunidad Que tenía ahí El conjunto El Zapriza Para haber marcado El segundo Ahora otra vez En movimiento Ese balón El balón va afuera Tiene que cobrarlo Más atrás Dice el central Adrián Elizondo Ya estamos llegando A los 45 minutos 44 con 40 Más lo que vaya a agregar El central Y ahora Vargas Peinando la pelota Tres más Parece que va a reponer Perfecto Otavo La busca Nextalí Presionando Ahí llega Nextalí Con todo Presionar sobre Ricardo Blanco Ha sido el duelo En este juego Lo de Ricardo Blanco En zona defensiva Y Nextalí Incorporándose constantemente Tres más Correcto Perfecto Otavo El 48 Nos vamos Giovanni Murillo Se cruza Aubrey David Votó la pelota Aubrey David De manos cobró Murillo Iba Bernal Alfaro Recorte de Bolovio Brian Orue Luis Estudar Pérez Ya de manera oficial Con contacto de balón En el terreno de juego Ahora para Mariano Crisio Bolaños La cuida Bolaños Con presión Que le ejercían Ricardo Blanco Atrás Ahora con Aubrey David Y David dejando Para Mariano Torres Torres intenta Para Luis No libre Que pertenece El deportivo Zapriza Bueno ya el partido Se está yendo Prácticamente Estábamos Reponiendo un minuto De los tres Que el árbitro Hace que al lado Zapriza sin jugar Un gran partido Creo que fue superior A Carmelita Sobre todo Desde la propuesta De la posesión De la pelota Aunque Carmelita También tuvo sus llegadas Sus remates Creo que el resultado Refleja un poco Lo que ha sido el trámite El gol fue un golazo Se está llevando Una buena victoria De visitas a Zapriza Va a cobrar Mariano Torres Oportunidad Movimiento en el área Está John Jairo Está Luis Estudar Bolaños Elevando la pelota Que viene cayendo Peligrosamente Se va afuera Pero sacando Chamorro También detiene Adrián Elizondo A ver tarjeta Tavo Sí, tarjeta amarilla Justamente por Por entorpecer El saque de polo Me parece que la buscó No sé si será la quinta O el año Pero me parece que Demasiado abrupto Hoy presentan una propuesta Distinta Y lo que rompe el partido Es un golazo de angulo ¿Verdad? ¿Pero siente usted Que mejoraron A pesar de la derrota? Sí, realmente Sí Hoy Hoy De nombre de los jugadores Bueno, a mi parte Debemos a A representar al técnico Que trae muy buenas ideas Y creo que en el campo Se vieron Renejadas Lastimosamente Un golazo Nos rompe el 0 a 0 Tuvimos nuestras opciones Y Lastimosamente No las hicimos Gracias Aquí vamos a saludar También a Kevin Chamorro Protagonista del partido Kevin, bueno En esa anotación Describimos Cómo la viste Porque nosotros Por televisión Es un auténtico golazo No, no Fue muy rápido La jugada Teníamos Teníamos claro Que no Que no podíamos dejar Que dispararan Llegó a esa prisa Le quedó a Angulo Le pegó Intenté sacarla Pero no pude Gracias Kevin Aquí tenemos también A Marvin Angulo Protagonista del partido Marvin, bueno Un partido cerrado ¿Verdad? Pero el gol suyo Desequilibra absolutamente todo Cuéntanos de su óptica También Cómo fue la anotación Sí Bueno Bueno Es complicado El partido Tuvimos bastante La posición de balón Eso Eso es bueno No es lo que quiere el profesor Pero También quiere que seamos profundos Y que pulsemos más Así que Al final Un gol que Nos dio para los tres puntos Y eso es bueno para el grupo Es usual ¿Verdad? Usted puede hacer colección Sé de su humildad Pero usted puede hacer colección De este tipo de remates Sí 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 Pero Esto es por el grupo Creo que todos luchamos Porque el equipo gane Y a veces me cae a mí Y a veces le cae a otro compañero Y bienvenido sea Y estamos aportando Y es un elemento Este amigo suyo También le pega bien ¿Verdad? Es amigo suyo Sí Sí Claro Usted tiene una pata Desde media cancha La clava ¿La pegó bien? ¿Fue guau O la pegó bien? No No A mí fue un golazo Pero como usted sabe No No Yo creo que con Marvin No se puede decir Que eso fue guau Yo creo que Tiene un montón Él ha hecho muchísimo De esa manufactura Y la verdad que Que contento Contento primero Por el trabajo que hicimos Y la verdad que Contento porque Marvin trabaja Muy fuerte Y la verdad que Es una persona muy humilde La verdad que Que ese es el premio A todo eso Entre ustedes por ejemplo Cuando el partido El partido estaba cerrado ¿Verdad? Hoy Carmelita jugó muy bien No se habla por ejemplo Ustedes dos y Mariano Hay que darle a Marco Porque eso puede ser la solución Sí, sí Nos hablamos Pero las circunstancias Del partido A veces no sea para Para rematar A veces es muy difícil Quedar ahí Y ya uno lo conoce Que uno se gira Y le quiere pegar Y ya le caen dos, tres Entonces es muy difícil Y hay que abrir la bola A las bandas Para buscar centro ¿Usted podría jugar De defensa Si le dice Walter? Sí Hay que jugar Donde sea Yo creo que sí Yo creo que Que a ver En Zapriza Tenemos muchos jugadores De muchísima calidad Y yo creo que uno Siempre está Y lo vuelvo a repetir Dispuesto Y ya no ente A jugar en cualquier posición ¿Verdad? Hoy Michael Pues presentó Un buen planteamiento O sea Tenía una línea De tres En momentos Una línea cinco El cual Por más que nosotros Filtremos la bola Como por ejemplo La del gol De Marvin O sea Normalmente pues A Rubirio estaba Con dos o tres Defensas Igual cuando recibía Mariano Entonces yo creo que A ver También El rival juega El rival cuenta Y nosotros pues Lo más importante Es que siempre seguimos Con la misma idea Que el cuerpo técnico quiere Y pues Nos está dando fruto Muy amable Como siempre Gracias Saludos Michael Barrantes Entonces Y con esto Cerramos nuestro trabajo En cancha Después de estos tres puntos Del Deportivo Zapresa Jorge Regresamos con vos Al estudio principal De Teletica Deportes Perfecto Octavo Muchísimas gracias Muy amable Por todo el servicio Aquí estamos listos Ya para continuar Con el posjuego Hay un detalle En el estadio Cuti Monge Que ahorita lo vamos A atender con Felipe Porque Hay un partido De primera división Que está pactado Para las 3.55 Pero había uno Del INAFA Antes Y era una etapa Eliminatoria Y aparentemente Se fueron a tiempos extras Y aparentemente Podrían irse hasta penales ¿Por qué no? Ahí están Los detalles del partido Están en tiempo extra ¿Cierto Carlos? Están en el descanso Entre los tiempos extras Entonces De ahí Los equipos No han podido calentar Porque la cancha Está ocupada Se podría trazar El arranque del partido Y bueno De ahí Por dicha La iluminación Está aprobada ¿Verdad? Al menos para Suplir Un poco De La oscuridad Que pudiese Llegarse a dar En el momento En que el partido Pues Se aproxime A las horas De un poco más De oscuridad Pero bueno Ya ahorita Felipe Castro Los va a tener detalles De todo lo que está pasando En el Juti Monge Antes vamos a terminar Con lo que Aconteció En Rafael Bolaño Aquí está El resumen Del segundo tiempo Con el gol De Angulo Que hizo la diferencia En Lanco Creemos en darle Más valor A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presenta El resumen Del segundo tiempo Nos vamos a la etapa Complementaria Para ver Que ocurrió Zapriza Siempre tuvo Mayoritariamente La pelota En Carmelita Trató de ir a presionarlo Arriba En algunos Lanzos de partido Para evitar La salida Zapriza Tiene mucho recurso Y aquí Apenas se arrancaba La segunda parte Cuando Rubillo Tuvo esta Remate Que se va Por un costado De la portería De Chamorro Ahí ven ustedes La presión De Carmelita Que prosperó En momentos Y Alfaro Con este potente Disparo Que se lleva A las manos De Aaron Cruz Los porteros Seguros Cuando fueron exigidos Resolvieron Sin mayor apuro Aquí Aaron Hizo lo propio Y Chamorro En la otra portería Este es un Buen intento Que generaba El cuadro Carmelo Con esta pelota Que se lleva Por encima El centro Que lograba Alfaro Y Hugalde Que enviaba No perdón Murillo Giovanni Murillo Que enviaba La pelota Por encima Los tiros de esquina Iban y venían En la portería